Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Lejen y estamos aquí en directo, por si lo estás viendo en Youtube pues recuerda que abajo en la descripción está tanto Twitch como los enlaces para enterarte de todos los directos, que es tanto el canal de Discord como Twitter, que por ahí siempre lo pongo y eso, que por ahí siempre te vas a enterar, así que te animo a que nos sigas por ahí y que si te quieres venir al directo, pues estás bienvenido y así puedes interactuar con nosotros así que nada, vamos a empezar con el directete, vamos con el día 11 voy a poner esta pantalla que me gusta más para Youtube y venga, vamos a cargar la partida Buenas Iván, hola, ¿qué tal el día? ¿qué tal el sábado? ¿va bien el sábado? venga, ayer estuvimos haciendo bastantes cosillas al final del streaming estuvimos consiguiendo bastantes cosas así que hoy vamos a ver si podemos terminar algunas cosillas todo bien, ¿y tú? pues yo muy bien, la verdad, de sábado tranquilito recordad que estos días van a ser los directos el sábado y el domingo van a ser los directos a partir de las 11 de la mañana aparte de que no trabajo es porque no lo hago por la tarde porque hay Fórmula 1 bueno, vaya, no está tengo Fórmula 1 y me gusta mucho la Fórmula 1 y lo siento, no la puedo perdonar no la puedo perdonar ¿qué mozón? nunca he escuchado de los mods en Stardust ¿nunca has escuchado de los mods de Stardust? pues mira, precisamente uy, qué gallo, me acaba de salir, chaval precisamente, mira, el bot te ha puesto el canal de YouTube son señales todos porque hoy se sube a las 3 de la tarde hora española no sé si eres de España o no que voy a subir un vídeo de cómo instalar mods en Stardust y dónde conseguirlos pero te recomiendo que lo veas también, si no has escuchado de mods ni nada no sé lo que llevará jugado de Stardust no sé si llevará mucho tiempo llevará poco pero si llevas mucho tiempo jugando de Stardust y no conoces los mods te animo a que los vayas conociendo porque es un mundo nuevo y te van a dar más vida le van a dar mucha más vida a este juego que si te gusta mucho yo te lo recomiendo para eso para que puedas seguir jugando disfrutando del juego y no te aburras porque con esto es estilo Minecraft tiene tantos mods que puedes hacer lo que te dé la gana así que te lo recomiendo después si quieres saber cómo se hace lo de los mods y todo eso pues hoy a las 3 de la tarde si pinchas en ese enlace y le das a suscribirte y eso te avisará ¿vale? del nuevo vídeo que es instalando mods cómo instalar los mods y dónde conseguirlos así que guay si tienes una partida con un montón de horas es porque habrás llegado más o menos lejos pero esto lo que hace es darte vida la verdad es darte vida de juego mira te pones hasta las horas que tardan en procesar el queso está guay pues eso que los mods lo que hace es darte vida alargar la vida del juego y te mete cosas nuevas y conoces el lore y todo de todos los personajes y todo eso pues te animo porque nosotros tenemos hasta NPCs nuevos y bueno y muchísimos más que se pueden meter se pueden meter una barbaridad de NPC estos son pocos si llegaste lejos pues eso te animo a que empieces con los mods porque te va a dar una vida muy larga de juego vamos a ir a la mina hoy que tenemos suerte me siento afortunado y porque mientras que llega esta mujer ¿qué podemos hacer? no podemos hacer nada debería de ir a pan y ir construyendo esto lo tenemos que ordenar ¿vale? que esto va a ser los cultivos los cultivos van a ser desde aquí ¿vale? desde esta marquita blanca hasta la siguiente marquita blanca que es esta ¿vale? entonces todos los cultivos van a ir aquí necesitamos un montón de iridio para conseguir los aspersores de calidad iridio para así no tener tantos aspersores por ahí puesto el invierno se trata de esto de estar farmeando de estar haciendo cositas así guay bueno guay no hay mucho que hacer porque no hay muchos cultivos pero sí que podemos farmear y podemos ver historia y todo eso así y aprovechamos y decoramos también un poco lo que viene siendo la granja y todo para eso es para lo que yo aprovecho los inviernos también el invierno año 1 sí pero ten en cuenta que yo he jugado mucho mucho es mucho yo tengo muchas granjas he jugado mucho he jugado mucho y por eso puedo puedo vale que lo hago sin querer avanzo así sin querer yo empecé la serie diciendo de tomármelo tranquilo y todo he ido tranquilo la verdad no he hecho nada así muy muy alocado pero no sé como que lo hago todo automático hago cosas automáticas que gente que empieza a jugar no la hace y entonces pues va un poco más lenta pero es normal en mi primera granja yo para conseguir no sé no me acuerdo pero vaya yo hasta el año 3 casi no no lo tenía casi todo hecho no tenía el centro comunitario hecho por ejemplo es con práctica todo esto es práctica y aprendiendo y ya está cuanto más juegas más vas conociendo el juego más sabes cómo moverte más sabes hacer las cosas que te conviene antes que te conviene después porque si eres nuevo y estás aprendiendo es normal vamos a matar las barras estas a ver si nos dan iridio que es lo que queremos queremos iridio y una esquina prismática vale esas son las misiones de las minas ahora mismo es lo único que queremos conseguir no queremos bajar ni pisos ni nada porque hasta que no tengamos el pico de iridio y la espada galaxia no creo que podamos llegar a nivel 100 ni de coñísima vamos a ver lo que pone en esta nota pedidos especiales del salón de la fruta estelar arcar de lecuit botín otoñal marni tarta de calabaza demetriu estofado de julias caroline taco de pescado estas notas lo que te dicen las que solo dicen de comida y eso es para para tema de regalos vale no no tiene nada no tiene no tienes que hacer nada pero es para que vayas conociendo a la gente y sepan lo que le va gustando para cuando le vayas a dar regalos y quieres aumentar la amistad pues eso si claro pero ese es como en todos los juegos se nota el que tiene experiencia y el que no igual que por ejemplo en minecraft se sabe si has jugado mucho a minecraft pues sabrás hacer todos los crafteos rápidos todos los básicos y no te costará tanto pero una persona que está iniciándose va a ir super lenta crafteando va a ir super lento mirando edific mirando como hacer construcciones en este caso no vas a romy y construyes pero sabe que tienes que construir que barra de energía esta de aquí de la derecha no yo solo tengo mods que cambian la visualidad visualmente el juego no cambian la jugabilidad no tengo más energía no tengo más salud no tengo más lo único es que cambia visualmente bueno y a lo mejor lo que más cambia de jugabilidad es que tengo un espacio más en la mochila que me costó 50.000 vaya Martísima bienvenida o bienvenido mira ahí salió pero no me ha sonado no sé por qué bienvenido muchísimas gracias ya cuando estamos a 3 o a 2 no lo sé a 2 a 2 de la meta muchas muchas gracias de verdad hola buenas bienvenida o bienvenido no lo sé qué tal te puedes presentar nos puedes decir qué tal vas con Stardio si te mola y y si te mola de verdad que has hecho bien en seguirme porque este canal es de Stardio vale vale vamos allá muchas muchas gracias de verdad por el apoyo os agradece un montón a vosotros no os cuesta nada y a mí pues la verdad es que me ayuda muchísimo y me motiva muchísimo también recordar que ahí abajo en la descripción estarán todos los enlaces a mis redes sociales para que os enteréis de los directos que tengo ya hecho hasta un horario y todo en el canal de Discord os podéis unir que es totalmente gratuito y podéis interactuar conmigo mandando granjas mandando cualquier dudilla que tengáis sobre el Stardio y eso y yo ayudaré lo que pueda y también pues si conocéis algún juego así insimil a Stardio pues también se puede jugar vale vamos muchos bichos ahí vamos a comer no no tengo el comando pero mira el bot ha estado haciendo spam antes y lo tienes por aquí arriba no tengo el comando de Discord lo tendría que poner la verdad para que pusiera el el Discord directamente ahora te lo paso ¿vale? el bot lo tiene que poner de toda forma ha puesto el de el de Twitter y ha puesto el de YouTube tiene que poner el de Discord ya mismo pues bien estaba buscando en directo de Chill para tomarme un cafecito pues perfecto te va a venir genial de buena mañana un Stardio siempre entra ¿no juego ahora mismo a Stardio? bueno yo también he tenido época de dejarlo un poquito pero es normal si ha jugado mucho y eso es normal que que tenga ganas de descansar pero eso pasa en cualquier juego siempre hay un tiempo que te dice necesito descansar de este juego ¿vale? no no puede estar siempre jugando al mismo juego y no siempre puedes estar dando caña es normal pero yo ahora que he descubierto los mods y todo eso porque yo tengo muchas granjas ya y muy avanzadas pero eso ya estaba un poco cansado de siempre lo mismo entonces con los mods le da mucha más vida para los juegos y con los mods puedes hacer virguería la verdad puedes hacer tantas cosas que siempre puedes hacer un juego nuevo si quieres cinco pisos luego a ver si pone ya el licor que no lo sé si lo va a poner ya o no si no lo pongo yo y ya está a ver voy a mirar yo aquí 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 tiene el enlace de disport la granja de legend por si ya entré ya está en el perfil de Twitch igualmente ah vale pues perfecto pues bienvenido la verdad muchas muchas gracias os agradece muchísimo y por ahí pues podemos interactuar hay un apartado que es de Stardew y podéis mandar vuestra granjita la podemos ver y todo eso enseñé como se hacía captura del juego y todo para que podáis mandar vuestra granja y si no lo sabéis os lo digo ahora mismo y es súper sencillo y podemos ver la granja podemos reaccionar y todo eso mira es muy sencillo hacerle una captura a la granja vale le dais aquí yo siempre lo pongo en 25% para que se vea toda la granja y ya está y se ve y también ayuda mucho a diseñar la granja y además está guay ver como va evolucionando tu granja yo siempre le hago una foto en cada estación al principio y al final y se va viendo después la evolución y la verdad que queda muy chulo y que pesadilla de momias ¿no? ¿me podéis dejar por favor? gracias vale vale pero entonces no tiene que ser 100% no te has pasado del juego al 100% ni nada pasarse el juego al 100% la verdad es que cuesta trabajillo y tiene que dedicarle muchísimas horas bueno poco a poco yo también yo también empecé una partida cooperativa cooperativa así con mi novia pero ella se cansa de jugar verdad que ella se cansa y no la quiero avanzar para cuando quiera volver a jugar pues pues la jugamos mi primera granja yo me compré este juego para jugar con ella ni más ni menos en pandemia cuando estábamos en la pandemia y al final nada ella no jugaba y jugaba yo y al final pues ya está aquí estamos todavía sí eso le pasa es que la granja cooperativa o tienes que encontrar a alguien que le gusta jugar mucho y quiera jugar de verdad o siempre termina igual siempre termina pausadas y ahí abandonado un poco y ya está entonces lo mejor es buscarte a alguien que quiera jugar de verdad y que le guste el juego de verdad y ya está yo por eso la única partida cooperativa con mi novia pero vaya yo sabía que no iba a durar mucho así que bueno cuando quiera volver ahí está la partida y podemos seguir jugando también podéis meterle mods en cooperativo por si os gusta más y hacerlo más entretenido también podéis meter mods solo que los dos tenéis que tener los mismos mods instalados ¿me matarán? no no vais seguro entonces guay si os gustan los dos entonces volveréis seguro a jugar y ya está pero está bien tomarse un descanso de vez en cuando en discos están los horarios de directos y bueno el canal de youtube siempre funciona igual entonces no tengo horarios puestos pero vaya siempre están los vídeos subidos a la misma hora y son tres vídeos a la semana lunes miércoles y viernes que en este caso está siendo de esta serie y después un vídeo a lo mejor si tengo algo que subir así guay que no sea la serie claramente para que no sea todo repetido pues lo subo el sábado y siempre son a las 3 de la tarde vamos a matar a la baba a ver si nos da iridio porque hemos venido por iridio creo que llevamos cero de iridio mira tenemos que caer allí nos llevamos el oro y nos vamos oye pues estamos bajando bastante lo raro es que no nos está tocando nada de iridio que duro estás me voy en cooperativo cuesta muchísimo por lo menos yo estuve jugando con una chica en directo que se llama Cami que hizo una granja en Stardew y y estuvimos jugando varios de los seguidores y de los suscriptores ahí y y nos costó la verdad bastante me costó más llegar en cooperativo porque en cooperativo lo malo es que no paras el tiempo aunque tú estés comiendo estés bebiendo y todo eso el tiempo nunca se para entonces es muy difícil eh llegar a tiempo vaya que te dé tiempo después al final lo conseguimos pero haciendo bastantes escaleras y todo este tema todo este rollo pero eso que éramos tres picando con picos de iridio y nos costaba llegar y a mí yo solo había veces que me he puesto a jugar y digo venga voy a ir a farmear y he llegado al piso 100 sin querer sin bombas sin escaleras y sin nada también a lo mejor es que íbamos mal los días sí es complicadillo la verdad que esta chica Cami la verdad es que lo tenía muy bien organizado y tenían sus horarios y eso y siempre era todos los mismos días y siempre a la misma hora jugábamos todo y la verdad estuvo bien es verdad que cuando ella inició yo no la conocía y en la granja había tres personas más claro aparte de ella pero solo solo había quedado una con ella entonces después pues ya me metí yo también y igual vale ok vamos a ver si hay escaleras rápidas cooperativo es complicado pero también te lo pasas muy bien también es más divertido porque no estás solo jugando y también te lo pasas mejor tiene su lado bueno y su lado malo vamos a comer un poquito así no me voy a morir podría tocarme la escalera ya ¿no? vale limpiamos un poquito por aquí la lista de mods la tendría que pasar por Discord pero bueno si a alguien le interesa y eso la puedo pasar por Discord ¿vale? la pasaré lo que no sé es cómo pasarlo pero bueno yo paso la carpeta y ya está por si a alguien le interesa saber todos los mods que tengo y lo dicho los mods que tengo son visuales ¿vale? solo cambiar visualmente no te hace tener nada ni más velocidad ni picas más rápido ni nada lo único que hace es cambiarte pues visualmente por ejemplo las barras estas de experiencia que es una tontería los interfaz que es un poco de color un poco más nunca has completado el museo el museo lo que pasa es que es mucha suerte ¿vale? yo lo que te recomiendo para el museo para completarlo así rápido y que no tengas bueno en realidad tienes que estar farmeando igualmente pero bueno para que no tengas que estar buscando gusanos que a mí me parece bastante más aburrido es con las omni geodas abrir todas las omni geodas y cuando tengas todos los minerales todo esto con las omni geodas te vienes al desierto con todas las omni geodas que te queden y compras cofre del tesoro en la vendedora de aquí del desierto en la que está en el camello en la tiendecilla esa que está detrás del autobús y compras los cofres del tesoro ahí te pueden tocar artefactos y intentar conseguir los artefactos por ahí y con los gusanos así tienes más posibilidades vale y así es como se puede conseguir vale es la manera más rápida y más fácil que conozco de conseguirlo lo demás es que es bastante más suerte tienes que saber buscar los gusanos donde más o menos y todo toda la marimorena pero haciendo lo que te he dicho y y abriendo los gusanos que te vayas encontrando lo conseguirás sí o sí vale seguro 100% a morir cuando no toca la escalera la verdad es que ah son las unas no nos da tiempo bueno no pasa nada hemos llegado al nivel 42 y la verdad que ha sido de chill y tranquilito así que está bien lo malo es que no hemos encontrado iridio ¿no? ¿cuántos hemos encontrado? 3 de iridio vamos a leer esta nota espectáculo de la sirena 1, 5, 4, 2, 3 vale lo de las notas de la sirena lo de las notas secretas lo quería hacer en un directo aparte pero claro es que hay notas que hace falta estar en una estación específica entonces un poco me eso pero bueno ya veré lo que hago si lo hago en un directo o si lo hago en vídeo o yo que sé o lo vamos haciendo en directo y se acabó y después lo recopilo en un vídeo y ya está no pasa nada tengo un montón de auspices ¿qué pasa Pegaso? vámonos vamos por aquí ponemos todo aquí y a dormir a dormir que me desmayo yo creo que te funcionará a mí me funcionó al Dinkum vale lo voy a apuntar un segundo o voy a buscar en este a ver y lo dejo ahí añadido y así no se me olvida Dinkum vale a ver es muy parecido a Animal Crossing ¿no? ah vale sí lo he puesto ahí vale sí parece mucho Animal Crossing vale le echaré un vistazo añadí a turista y ya lo tengo ahí guardado lo que pasa es que está entero en inglés vale no pasa nada ya ya lo miraré le echaré un vistacillo y pero tiene buena pinta la verdad cuando salió hostia si es casi nuevo es de 14 de julio vale 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 acepta en si juego en acceso anticipado vale que guay bueno seguimos le echaré un vistazo la verdad vale reina de la salsa ya sabemos cocinarla sin que hay mira este mod me gusta mucho está ahí el tema de la reina de la salsa los cumpleaños la buena suerte o sea tenemos suerte otra vez vamos a intentar ir otra vez le echaré un vistacillo así y lo miro a mí lo juego me gusta entenderlo bien puedo entenderlo un poquito en inglés pero no lo terminas de entender al 100% como si estuviese en español tengo la garganta un poco lo de la suerte no eso te influye en lo que vayas a hacer en plan si lo que quiere madre mía la garganta un segundo a ver agua lo de la suerte por ejemplo si queréis ir a la cueva del desierto lo que te va a influir es que vas a poder conseguir más escaleras más rápido a lo mejor algún que otro agujero para caer y ir un poquito más rápido no es siempre 100% exacto vale tampoco no te digo que con esa suerte con esta no te quiero decir que vayas a poder conseguir todo lo que quieras o es que vas a tener un montón de suerte yo lo que te recomiendo y lo que yo haría que nunca lo he utilizado pero sé que funciona bastante bien es el tema de de combinar la suerte vale combinar la suerte como pues teniendo esta suerte y si tienes la cocina en la casa pues te puedes poner a cocinar comida que te dé suerte entonces si tienes esta suerte más comida con suerte por ejemplo la anguila la anguila picante esta que te dan los bichos esos de la cueva del desierto esta te da suerte mira te da suerte más una entonces con la suerte que tenemos hoy ya de por si tienes suerte que es bastante pues con esto ya te suma uno más hay un montón de comidas que te van dando suerte si lo miras con la receta y todo eso lo puedes ir haciendo y te hinchas a comer comida de suerte y puedes combinar creo que hasta dos comidas y se suman creo pero vaya si lo haces así vas a tener un montón de suerte y después si vas a la mina yo creo que va a ser mucho más fácil encontrar por ejemplo escaleras y todo eso para bajar a nivel 100 por ejemplo que lo necesites pues te va a venir súper súper bien si el desayuno inglés también te da bastante suerte y te ayuda un montón pues combinas varias comidas que te den suerte y a lo mejor que te den velocidad también para ir un poquito más rápido y con eso yo creo que lo tienes lo tienes hecho para llegar a la a la cueva calavera yo lo que hice al principio cuando en la primera granja que no quería perder recursos ni nada era prepararme la comida preparar bombas y y esperar un día que tuviese suerte y ese día que tuviese suerte teletransportarme al desierto y hacerlo ¿vale? no me deja coger eso está un poco bugueado esa bueno no pasa nada pues eso me teletransportaba al desierto me iba súper temprano y empezaba a hacerlo que no llegaba no pasaba nada reiniciaba el día para no perder toda la comida y no perder todos los materiales de las bombas el dinero etc etc y lo hacía así vale y el tema de plantar nunca he sabido lo que es mejor en cada estación a ver al principio tienes que plantar un poco de todo porque lo necesitas para el centro comunitario si vas a ir por el centro comunitario si vas a hacer el camino de mercajoja lo suyo es plantar lo que más dinero te de y se acabó no necesitas que lo plantes todo solo lo que más dinero te de lo que es más rentable y fin por ejemplo yo en primavera recomiendo las patatas ¿vale? las patatas yo creo que es lo más rentable de todo después en verano tengo un vídeo en el cual hacía un pequeño debate de si era el melón o los arándanos por estadística salían los arándanos pero ya me gusta más el melón pero vaya entre esas dos cosas si haces una buena plantación terminas haciéndote de dinero muy rápido ¿vale? vas a tener mucho dinero muy rápido y después en aquí en en otoño yo o las grosellas o las calabazas las grosellas lo que pasa es que son súper caras yo creo que las grosellas no merecen la pena solo si las tienes en el invernadero sí pero si no las calabazas hace dos plantaciones de calabazas que tardan 13 días en crecer creo y ya está ¿y el tema del invernadero? en el tema del invernadero yo tengo grosellas grosellas y si estoy en primavera los cambio por fresa ¿vale? que la fresa también es muy buena lo que pasa es que las fresas son caras y se consiguen a mitad de primavera entonces por eso te he dicho que las patatas siempre son la mejor para iniciar las cambiaría por fresas pero después la fruta milenaria en el en el en el invernadero una vez que consigas una empiezas con la semilladora a conseguir muchas y ya está y lo dejaría con con la fruta milenaria que no sé si no sé si habéis llegado hasta ahí claro yo lo subas no la verdad es que no bueno si vas a hacer vino y vas a macerar el vino y todo puede ser que salga un poco rentable pero para eso ya tienes la fruta milenaria para cuando llegues a ese punto yo creo que ya deberías de tener la fruta milenaria que es mucho mejor que la uva y y te darán más dinero en plan haces vino también con ello y ya está voy a comer si no me voy a cansar vale full fruta milenaria no es el más bonito no es el invernadero más bonito no es no tiene nada especial pero si quieres dinero esa es la manera y un montón de barriles y haciendo vino y después macerando y así pum 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 ya está consigue todos los millones que quiera y ya está lo tienes hecho vaya en este juego el dinero creo que no es un problema si sabes más o menos hacerlo vale pero de de todas formas al final termina siendo rico siempre es que a mí eso de tener varios cultivos no me mola porque tiene que estar yendo al invernadero varias veces tiene que ir todos los días para saber cuándo sale uno cuándo sale el otro si no está uno está el otro etcétera etcétera entonces yo prefiero tenerlos todos del mismo yo ahí tengo varias plantaciones porque soy tonto y me confundí en plan no conté bien y cuando me di cuenta pues ya era tarde ya no podía comprar más semillas y lo rellené con semillas bueno tengo dos semillas nuevas del mod que no sé lo que son que las quería plantar y tenía dos frutas milenarias que las tengo que plantar sí o sí y mientras que crecen y eso pues bueno tengo ahí las grosellas para que me den me den dinero y ya está después poco a poco vas sustituyendo la plantación que tengas por fruta milenaria y se acabó ya si te pones a hacer misiones lo suyo es que el primer año cuando vas cultivando un poco de todo compre al principio pues compre 10 de cada cosa y después te guardes lo que vayas cosechando de esas cosas te guardes por lo menos 10 ¿sabes? por ejemplo 10 chirivías 10 judías 10 calabazas 10 melones 10 arándanos todo 10 de todo entonces ya no la tienes que plantar más porque no te va a hacer falta para más y si te sale alguna misión o cualquier cosa pues ya la tienes ahí preparada y la das y se acaba eso es lo que yo hago para después no tener que estar plantando otra vez cosas que no no te merecen la pena estar plantando después si te vas a poner con el tema de la cocina entonces sí que vas a necesitar tener un pequeño hueco pero el tema de la cocina yo lo lo tengo cuando yo pienso en ello cuando a lo mejor ya tienes bastante solvencia económica y tienes y tienes un cultivo demasiado grande pues puede ser tener un terrenito un cacho de terreno de cultivo para poner de cada temporada y ya está ¿hacer todos los logros? sí, está guay yo lo tengo pero su trabajo cuesta tema de peces comidas yo para hacer las comidas la verdad me desespero un poquillo yo sí no tengo mucha paciencia y tener que está mirando recetas ahora vuelves a coger más cosas ahora esto se te olvida lo otro venga ahora tienes que tener esto ahora no lo tienes tienes que esperar a la siguiente estación o intentar conseguirlo por cualquier medio buscarte la vida mira de verdad me puso muy nervioso el tema de la cocina pero oye orgulloso estoy de haberlo conseguido pero yo lo pude conseguir tanto la cocina como los peces que los peces también tienen sus cosas yo desde que conseguí eso de todos los peces la verdad es que la pesca en cualquier granja que empiezo intento no tocarla hago lo básico para tener centro comunitario y ya está pero yo ya no quiero hacer otra vez en todos los peces porque ya lo tengo no no soy tonto tampoco al igual que en esta serie no se trata de conseguir 100% se trata de conocer nuevos NPC conocer nuevos lores etc etc y hacer lo básico de la historia pero no no voy a poner 100% ni de coño de verdad necesito la otra espada ya tío voy a conseguir antes todas las notas secretas antes que una esquila prismática y después iridio tengo super poco voy a aprovechar el dinero que tenemos y voy a mejorar el pico pero ya en cuanto que tenga 5 lingotes ¿de qué va? no, no no pasa nada sigue, sigue si lo guay de estar en directo es eso la interacción con la gente que es lo chulo hay gente que no que le gusta solo ver el juego y ya está es raro de explicar vale ahora es para echar un vistazo mira iridio vamos a cogerlo que es importante que es lo que venimos a buscar vaya murciélago ya vale vamos a coger esto si cada uno hace algunos se entretienen en echar otros hacen cosas yo lo que hago mucho es ver a gente jugando mientras que yo juego en otra granja mía silenciada mi granja mi juego y voy escuchando a la otra persona mientras estoy jugando y como tengo la otra pantalla la voy viendo también y la verdad es que es cuando más juego me pongo a ver directo de Stardew Valley y lo dicho me abro el juego en la otra pantalla y me pongo a jugar mientras que esa persona está jugando no sé me gusta en ese momento puedo ser raro la verdad vale para mirar justo estás haciendo eso verdad es que es como el momento es el mejor momento la verdad de escuchar a otra persona jugar tú estás jugando le puedes ir echando un vistazo mientras y ya está está guay es cuando me gusta jugar la verdad a mí lo que odio del juego es cuando me quita la música eso es por la cara ha dejado de sonar la música no hay música estamos en silencio le da con el pico gracias una bajada por aquí vale pues le echaré un vistazo la verdad por ver el tema de la construcción y eso a ver qué tal son porque tengo pensado subir otro juego al canal pero juegos que sean más o menos relacionados a Stardew vale vale porque son los juegos que me mola jugar ahora mismo y no sé y como ya tengo el canal centrado en Stardew vale pues me gustaría juegos así centradillos parecidos vale para tener un poco de variedad también de juegos estuve subiendo en el canal un juego que sacaron este año creo ni me acuerdo cuando subí el juego creo que ha sido este año cuando lo subí el Monster Harvest y lo jugué y lo lo malo es que ya no lo actualizan entonces a ver si lo lo volvieran a actualizar hice todo lo que pude hacer y ya está todo lo que se podía hacer y se robó y lo subí entero al canal la verdad me lo pasé muy bien eran 20 horas de juego como mucho las que tiene para jugar para farmearlo todo y la verdad es que me lo hice y estuvo muy guay está entero en el canal por si lo queréis ver la verdad es que es un juego bastante bastante chulo vale vale pues lo miraré otro juego que también está muy chulo que se parece a Stardew bueno se parece entre comillas vale es Core Keeper no sé si lo conocéis en el canal tengo varios vídeos de él y es verdad que es un juego que le he metido muchísima caña y todavía tengo que jugar mucho más para conseguirlo todo es un juego largo lo que pasa que te tiene que gustar hacer ir descubriendo mundo y eso matar muchos bichos matar bosses que es lo que le falta un poco a Stardew vale pues Core Keeper mira así si vas al canal también lo vas a ver Core Keeper y está muy chulo la verdad lo que pasa es que eso que te tiene que gustar conocer mundo investigar mucho ya se está haciendo tarde tío creo que rápido pasar tiempo vale no sé para qué he comido soy tonto del culo vale vamos para abajo uff vamos a matar unos cuantos bichos con esta espada es imposible matar a estos bichones ah mira este sí que me interesa matarlo lo que pasa es que me voy a tirar una vida para matar a este murciélago ¿no? Dios lo que cuesta matar a un dinosaurio con esto nunca había matado a un dinosaurio con esto no es que no lo tengo por comando las redes las tengo que poner ¿vale? tengo que añadir el comando y poner cada red aparte de que el bot vaya haciendo un poco de spam de vez en cuando poner yo el comando para que la gente la pueda pueda buscar rápidamente el enlace después lo pondré pondré el comando redes y que aparezcan todas las redes sociales y listo es mucho más sencillo y lo reconozco que es mucho más fácil pero también reconozco que soy un novato en esto y no tengo ni puta idea en plan el bot llevo una semana a lo mejor utilizándolo yo antes iba sin bot y sin nada entonces no sé muy bien cómo va el tema el tema Twitch y todo así que poquito a poco voy aprendiendo para poner los comandos y todo eso mucho que el bot está ahí spameando las redes sociales que para mí ya me parece un loco la verdad que está haciendo eso sí poco a poco otra que me desmayo corre me iba a poner a ordenar es que si no me quitan dinero y no vamos muy sobrado ah mira hemos conseguido nivel 10 de minería herrero los lingotes valen un 50% más para qué probabilidad doble de encontrar carbón este porque los lingotes que valgan un 50% más yo no voy a vender lingotes mira anillo de iridio perfecto voy a ver cuánto me hacía falta para el anillo de iridio no sé si eran 5 lingotes es que necesito tanto el anillo como el pico una vez tengo esas dos cosas ¿qué tenemos? hoy me siento un poco afortunado un poco a ver cuántos lingotes podemos hacer tenemos 4 voy a dejar haciéndose lo que podamos que solo podemos 2 vamos a tener 6 lingotes nada más qué triste mi vida voy a ordenar todo esto un poco este huevo ya sí que se lo voy a dar a Gunther esto también se lo voy a dar a Gunther y esto lo vamos a leer vamos a ver para Heli y Emily espero que estéis bien os hemos enviado vuestro regalo favorito pastel de rosa lo mismo te dice los regalos que le gusta una foto de Marnie esto es para la historia nada más y lo demás ¿esto hace falta llevarse la Gunther? no pues lo vendemos esto no sirve esto sí sirve esto también va para 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 vamos a vender un poco si es un poco nada más entonces a lo mejor no nos merece la pena ir al desierto vaya y no vamos a ir otra vez al desierto para no estar repitiendo siempre lo mismo me gusta un poco de variedad y cambiando lo que hacer en cada día porque si no se hace un poco monótono el juego entonces lo que vamos a hacer es ir a entregar todas esas cositas vamos a ver si tuviésemos suerte y el iridio estuviese listo para cuando nos fuésemos y no sé qué construir creo que voy a coger madera y piedra y voy a ir a Robin a que me haga un corral un corral o hacía falta 150 de madera noble tenemos que ir a farmear madera noble ¿vale? ¿pedimos otro corral? vamos a pedir otro corral ¿vale? ya que tenemos mucha piedra y mucha cosa ¿la suerte influye en las geodas? sí también puede ser no lo sé es que ¿qué es suerte en las geodas? es lo que pregunté yo ayer también en el directo ¿qué es suerte? porque a lo mejor tú estás buscando ¿qué es eso? ponte que tú estás buscando este mineral ¿vale? pero a lo mejor el juego entiende por suerte que te dé este que vale más o yo qué sé o cristales terrestres que te sirven para caracter no lo sé o el juego ya detecta lo que te van faltando y y te van sacando lo que te faltan no lo sé muy bien ¿cómo va eso? ¿vale? un nuevo pollito ha salido del huevo ¿queréis el nombre del nuevo pollito? ¿queréis que ponga vuestro nombre o lo ponemos aleatorio? natsu machel casco rapa chairman chernan trasco momo me voy a llamar momo tío me hace gracia ya pero a lo mejor hay gente que le falta carbón ¿sabes? ¿y le hace falta el carbón? no lo sé ¿qué podemos hacer? vamos a poner hacer un pato mismo ¿por qué? ¿no hay huevo negro? ¿por qué no tengo huevo negro? Gallina, ¿me estás engañando? Debería de haber un huevo negro, ¿no? La gallina pone todos los días Ah, cojones, está aquí Vale, que como tengo más hueco en el inventario Se me va Vale, vamos a recoger esto A ver si llegamos a tiempo para que Robin No sé si va a estar trabajando La miraremos Ah, y también tenemos que hacer el tema de los regalos y esas cosas La verdad es que tenemos que hacer bastantes cosillas ahora Así que vamos a ir haciéndola Poquito a poco y vemos A ver si ¿Cómo vamos regalos esta semana? Le hemos dado uno a cada uno, ¿no? Bueno, a Claire no le hemos dado ninguno A Olivia no le hemos dado ninguno Vale, hay que empezar a darle Lewis tampoco le tengo que ir dando Ahora vamos a ir a darle regalos también A la gente, que si no No se avanza aquí Eh, voy a vender todo esto Ah, no he puesto la leche a hacer Me da igual Eh, ok Esto lo guardamos por aquí Vale Vamos a ver quién está en su casa Lewis está en su casa Eh, yo lo que me interesa es que Robin esté trabajando Vale, Robin está trabajando Pues vamos para allá Y recogemos esto Ok Y a ver si el iridio para cuando volvamos de Robin está listo Y podemos ir a dejar el pico haciéndose Un poco de iridio, la verdad Un poquito de pico de iridio vendría muy bien Iríamos mucho más rápido Oye, para el anillo Cuánto iridio hace falta Es que a lo mejor no hace falta 5 Y hace falta 1 nada más No hace falta 5 Vale 50 esencias solares Y 50 esencias sombrías Vale Pues sí, hace falta bastante Bueno Ahora miraremos a ver lo que tenemos Y si hay que construir Hay que hacer algo Pues ya está, se hace Construir edificios Eh ¿Qué ponemos? ¿Otro corral? Vamos a poner corrales, ¿no? Corrales Voy a poner corral Eh Construirse Voy a poner corral porque es más sencillo Después son más baratos los pollos Los pollos son gratis No sé si ponerlo aquí, ¿no? Sí Para que estuviese simétrico debería de estar aquí Mover edificios Voy a quitar la caja esta ¿Dónde pongo la caja? Adelante no puedo Aquí creo que va a quedar en línea con el Con el corral A ver Construir Creo que así queda Los pollos gratis Sí, porque tiene incubadora Esto tiene una incubadora El corral ya ha mejorado a nivel 3 Entonces yo cojo el huevo Y pongo Y lo pongo a hacer Y ya está Y nacen gratis Igual que los patos Igual que la gallina oscura Igual que los dinosaurios Todo Y lo puedo conseguir gratis Son pequeños tics Que se van Conociendo con el Con el tiempo Seguro que la mayoría Comprabais los pollos Y lo comprobais todo ¿No? Por eso los corrales son más Son más eficientes Y te dan mucho más dinero Pues si puedes conseguir todo eso gratis Pues mira Los corrales Los animales que tienes Con conseguir uno de cada Ya puedes conseguir Todos los que tú quieras De ellos Es lo bueno No como los cerdos Que te pueden hacer uno Cada muchísimo tiempo Sabes Vamos a entrar aquí Vamos a dar cosas aquí Vamos a procesar las geodas Mira ahí está Susan Le podemos dar un regalo Yo también Vale Nueva recompensa A ver la recompensa que tiene Vamos a procesar geodas Recompensa Son muebles Todo Entonces se quedan ahí Ahora mismo Le voy a dar regalo A esta muchacha Oh Dios mío Para mí Gracias La biblioteca Tiene algunos manuales De artesanía A los que recurro A menudo Son muy útiles Vale La biblioteca Y me repite Vale Vamos a procesar las geodas Por aquí Vale Vamos a ver Procesar geodas Vamos a abrir estas Aunque estas no creo Que sean interesantes Puede ser que me den algo Porque Ah pues sí Sí me van a dar cosas Porque no Tampoco no he abierto Yo muchas geodas aquí Entonces sí Vale Las abrimos todas Hasta que no tengamos Todos los minerales Podemos abrir Todas las geodas Después una vez que tengas Todos los minerales Lo que te recomiendo Es eso Es que Te gastes las omni geodas En comprar Cofres del tesoro Allí en el desierto Para que te den Los artefactos Más rápido Y poderlos conseguir Todos mucho más fácil Así que Y también puedes ganar Dinero con estas cosas Esto después lo vendes Y oye Un dinerillo Te sacas Esto no lo tiene Esto no lo tiene Bunter Uy Vamos a poder donar Muchas cosas Bunter Bunter Madre No había abierto Yo mi geodas En esta granja En la vida Madre mía ¿Lo puedo donar todo? Guay Venga Pues eso Listo Y las que nos sobren Las que estén repetidas Y eso Las podemos vender Y casi casi que recuperamos Todo el dinero Que nos hemos gastado En abrir la omni geodas Así que guay Donar al museo Nueva recompensa Ahora miraremos Cuáles son Guay Tenemos el museo Casi casi hecho Bueno Eso es de casi hecho Son muebles todos Así que se quedan ahí Que me lo vaya guardando Ahora mismo a mi No me interesa Vamos para Para, para, para Vamos a ir tirando por aquí Vamos a ver si Nos encontramos Algún NPC así Interesante Lewy ¿Dónde está? Madre La madre que lo parió La madre que lo parió ¿Dónde se ha ido? Vamos a ir por aquí Y le vamos dando regalos A la gente esta Y después de esta serie Tengo pensado Hacer Varias series En vanilla Porque Está el rumor Que el juego Va a ser actualizado La 1.6 Y va a ser A final de año Entonces Supongo Por lo que escuché Que los mods También se actualizan Y algunos mods Pierden su Avance Pierden su avance Con ese mod Entonces No me quiero arriesgar De empezar una serie Súper grande Porque la siguiente que haga Va a ser súper Súper grande Va a tener un montón De contenido de mods Y Y va a ser un juego Difícil Va a ser un juego Difícil Y Y muy diferente La verdad Y va a haber Muchísima gente Por el pueblo Entonces No me quiero arriesgar A que se pueda perder El avance De esa serie Entonces Prefiero terminar esta Y jugar Algunos vanilla Alguna serie vanilla Y ya está No pasa nada Vale Le damos regalo Por aquí Y lo que vamos a hacer Es Olivia La hemos visto ya Mira Sofía Está aquí Hola Sofía Eres dulce Gracias Casi me resbalé En el hielo Te he cuidado Chiquilla Quizás Invertir En una nueva bota De nieve Sería una buena idea A lo mejor Vale Vamos para la casa A ver si Estuviese ya Hecho eso Antes de que cierre Robin Eh Si También Lo he dicho Un montón De que Los mods Es para la gente Que a lo mejor Ya Tiene el juego Ya bastante Hostia Que casualidad Lo tiene bastante Visto Vale No No lo recomiendo A la gente Que no tenga el juego Pasado A lo mejor O Que no se conozca Todo el lore Y eso Porque es tontería Creo yo Pues si no te conoces El vanilla Yo creo que Meterte mods Es Pegarte un tiro En la cabeza Del lío Que vas a tener En la cabeza Eh Si por aquí Vamos aquí Pueblo Por ahí va Susan Que ya la hemos visto Eh Mejorar herramienta Vamos a poner El piquito ¿Te le puedo vender Las cosas a ti? Link Eso de que Se ponga a trabajar Con un pico Y ya no puedas Hacer nada Mira Está guay Mira Dos días Hasta que el pico De irido Termine de actualizarse Está guay El mod La verdad Eh Minas Para dar bus Vale Tiramos por aquí Y vamos a vender Toda la basura Que tenemos encima Y vamos a ir A por la madera Noble He dicho que Necesitábamos Madera noble Esto lo vamos a vender Eh Esto no Esto si Esto también Y esto Pues también Vale Los demás lo guardamos Los que sirven para crafteo Y eso No lo vendo Claramente Pero los que no sirven Para crafteo Si que lo vendo Ok Y ahora esto Lo guardamos aquí Y vamos a ir A por la madera Noble Vale Y así Veis El bosque secreto Aquí En En el En el En el expande Que es diferente Para la gente Que no lo habéis visto Es diferente El bosque secreto Ah No me he traído El regalo De De Las modus Bueno Las modus Solo me queda uno ¿No? Por darle Vale Mira Aquí suele haber cosillas nuevas Eh Ya hemos encontrado Varias cosillas Como la fruta esta Que es nueva No sé que tal se venderá Puedo hacer vino De esta fruta A ver como se vende No Ahí me lo pone 55 No sé si es mucho o poco Creo que es poco Pero bueno Hombre Es poco Para lo que te cuesta Conseguirla Eh Es nada Vení y recogíla Aquí Y nada más Vamos a palmear Bava Está muy bien Esto Otra fruta de esa Eh Sale un montón La fruta de esta En invierno Será para muchas recetas O será para varias recetas Porque sale un montón Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Y nos vamos Creo que más para abajo Hay más madera noble Si no recuerdo mal A ver Qué enorme esto Sí Aquí más Vale Vale Y cogemos Joder chaval Cogemos este También Y yo creo que ya está Ya sé que sí Lo hemos farmeado todo Por aquí se sale al bosque Vale Que es enorme el bosque Que hay en este juego En este mod Y no queremos salir al bosque Vamos a salir a nuestra granja Que se sale por aquí Y ya pues estamos aquí Esto le tengo que hacer el caminito Para saber dónde es Y voy a mirar esto Que llevo varios días sin mirarlo Puede ser que haya salido algo Listo para cosechar Vale Tenemos la lombarda Que puede ir para Para el centro comunitario Y esto es una semilla nueva Del mod Que no sé lo que es Vaya salal Antes me ponía Que era un arbusto Yo lo intenté plantar aquí Como se plantan los árboles Pero no lo sé No sé lo que es Ni lo que me va a dar Ni nada No tengo ni idea Vale Así que grosella mañana Mañana tenemos ya grosella otra vez O sea tenemos dinero otra vez Así que guay Y esto pues lo dicho Voy a ponerla A hacer 68 ¿Has subido el precio? O ha sido cosa mía Yo antes he visto 55 ¿No? Voy a poner a hacer Vino de estos A ver lo que da Yo que sé Al menos Tenemos una fruta Muy chetada Vale Tengo que hacer Otro cofre verde Tío Mira Esto es otro mod El cual Ostras Esto hace falta Vino de melón Hace falta En vino ¿Por qué es vino ¿O cómo? Ah vale Sí Porque es el único vino Que tenemos Los demás son zumos Vale Debería de quitar Toda esta basura De aquí Esto Debería de quitarlo Y ponerlo en el otro Pero tengo que hacer Más cofre Es que necesito ya Construir la cabaña Lo siguiente va a ser Construir la cabaña Y ya está Voy a poner la fruta Esta aquí Que la teníamos aquí Y Guardamos esto La madera noble ¿Cuánto tenemos? 70 Vale Todavía nos falta Esto sí que podemos Ir a entregarlo Geólogo Recuérdame lo que hacían Porque A ver Espérate Te lo digo Te lo digo Porque yo la tengo ya elegida Te puedo decir la que yo he elegido Minería He cogido minero Una mena más Por beta Eso es lo que A mí me gusta Porque cuando vas a farmear Por ejemplo Iridio Con conseguir una beta Pues en vez de conseguirte Dos menas Te dará tres ¿Sabes? Y nunca te dará una mena Que es un poco triste Ya que lo consigues Pues que te dé Mínimo dos menas Entonces siempre te van a dar Mínimo dos menas Y yo creo que es más rentable Que el otro Pasen que yo escogería minero Vale Robin Terminará en dos días Tenemos a la vendedora No tenemos suerte Vale Pues nada Vamos a tirarle Vamos a hacer entonces cosillas Estoy investigando el arte olvidado De la adivinación Con un sombra Necesito un objeto Llamado de esencia sombría Si es lo que te regalo Todos los días Pues ya está Es lo mejor creo Para mí es lo mejor Vale Pues Vamos a hacer A ver Cobertizo del abuelo Vale Pesca un calamar Oye No se me puede olvidar Lo del calamar Que es solo en invierno Vale Podemos ir A darle Esto Y podemos Hacer tema de los animales Que ahora lo haremos Ahora tenemos varios días De descanso De minería Pues no tenemos pico Y lo que vamos a hacer Es dar regalos Es dar regalos Y otra vez se me olvida El regalo De la esencia sombría Encima lo tengo en una misión Es que soy así de tonto Vale Y también debería de ir pensando En comprarme un recolector automático De los animales Pero bueno Ahora mismo no tenemos mucho dinero Así que Pobito a poco El siguiente edificio Es una cabaña Ya La necesito Buah Esencias solares Necesitamos un montón Para el anillo Vaya El doble de la que tenemos Ni más ni menos Que el doble Veremos A ver Dónde podemos conseguir La esencia sombría Solar Tengo la garganta He hecho una mierda Vale Llegamos esto Y vamos a tirarle para abajo Vamos a dar los regalos De ahí abajo Y ahora venimos a la granja Y hacemos Lo del invernadero Animales Y ya Volvemos a mirar Temas regalos E ir a cualquier lado Vamos a ver Señorita ¿Tú qué me vendes hoy? Un zumo Zanahoria Mayonesa Semilla de ajo Pez de globo Podría tener Pez de globo ya Pero me merece la pena ¿Puedo tener Centro comunitario ahora? No Es el único que me queda Tú Ah Lo pesco y ya está Tampoco Para uno que me queda Vale Aquí Hacemos dos cosas Del tirón Hacemos la misión Y hacemos el regalo Perfecto Ah Me voy a casar con el mago En esta granja La verdad Me parece El más interesante Aunque En lo que es el expande La gente Mucha gente Se casa con Sofía Dice casarse con Sofía Porque es Como la principal Pero vaya Yo prefiero Rasmus Después nos podemos divorciar Y podemos buscar a Sofía Y cualquier cosilla Vale Pues Tú ya has cumplido Con tus regalos ¿No? Ah no Se te puede dar un regalo Aparte Pues ya está Ahora sí ¿No? Ahora sí Sí Con este mod Sí Mira Sin pareja Te puedes casar con Con Rasmus Y la verdad Es que me parece Súper interesante Y Yo creo que va a estar Muy guay Muy guay Casarte con él Así que No sé Lo probaré A ver lo que pasa Y es que En el trailer Que lo tengo en el canal Subido Reaccionándolo Pues Vimos que con Rasmus Hay muchas cinemáticas Y cinemáticas nuevas Y no sé Tengo curiosidad de verla Es verdad que Con todos los NPCs También Igual que Con Andy Sofía Y toda esta gente Pues son todas nuevas Porque no he visto ninguna Pero Bueno Hacemos la de Rasmus Que ya lo conocemos Y después Pues Sí Eso Hacemos Otras Y ya está Sí Sí Es por el mod En el vanilla No te puedes casar con él Mira Aquí está Andy Andy lo llevamos muy bien ¿Por qué? Porque tenemos la cerveza Esta Ahora esto es un Por esta cerveza Andy Lo tenemos conquistado No Lo siguiente Porque es su regalo favorito Y es súper sencillo Subirle de corazones Con esto Es que va a ser el primero Que suba al 10 Casi casi Junto al mago 2 4 Oye Necesitamos tener Unas cinemáticas Con Andy ya Uy Creía que se iba a poner a cargar Espérate Si vuelvo a entrar No Vale Cuando tenéis dudas Entráis y salís Del destino Y a lo mejor sale otra cinemática No pasa nada También puede ser Saliendo y entrando De la zona Por ejemplo Pasamos de zona Entramos otra vez Y no hay cinemática Así que Nos vamos Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Sofía? ¿Estará en casa? Sí Eh Un casito Ah Ya le he dado dos regalos Tonto ¿Quién me queda entonces? Me tiene que quedar Proca gente ¿No? Para darle regalos Claire Olivia Víctor Y Lewis Tú Lewis tenemos que ir sin falta ¿Dónde está? ¿Dónde está Lewis? En su casa Vamos a ver a Lewis Porque me han dicho Que es interesante Lewis en el mod ¿Vale? Y es importante Así que Yo mientras que me ayudéis Pero sin hacerme spoiler Yo Os lo agradezco Los spoilers Sí que Lo intento evitar Porque Es una mierda La verdad Pero me dijeron Que Lewis Era importante Y al mismo tiempo Me dijeron Que si estaba haciendo El centro comunitario No era necesario Darle regalo a Morris Que yo le estaba dando Regalo a Morris A ver lo que pasaba con él Pero claro Si hace el centro comunitario No es interesante Darle a Morris Pues no te va a dar nada Desaparecerá Seguramente En serio Tengo que entregar Esto a punto de la hora Eh Ok Cogemos por aquí Me falta Víctor Que no sé dónde está Mira está En su cuarto está Vamos a darle regalo A Víctor Le gusta todo Así que ¿Cómo? Bueno Me está hablando Del libro Creo Olivia ya tiene Todos los regalos ¿No? Ah no Me queda uno También a Olivia Vamos a dárselo Vale Ok Nos vamos Nos vamos Eh Vamos a ver Si está Claire Trabajando aquí Que seguramente Que esté Claire Porque Martin Es raro que esté Ojalá que sí Y así le podemos Dar regalo a los dos Pero no Vas a estar Claire Así que ya está Se lo damos a Claire Y listo Eh Oh ya veo Venga Hasta luego Y ahora Lo que vamos a hacer Es recoger Lo de las cosechas Y regalos Y regalos importantes Ya nos queda Martin A ver si viene mañana Porque hoy no está Y Marlon Lo tengo abandonadísimo A ver a Marlon Que le gustaba Regalos apreciados Cerveza también Pues no tengo tantas cervezas ¿Eh? Como para darle a tanta gente Así que Mal Vale Pues Esto lo vamos a tirar No me hace falta Esto debería haberlo llevado Al centro comunitario Pero bueno Ya lo llevaré Vamos a recoger esto Voy a hacer El tema de los animales Que los tenemos por aquí Abandonados Y así ganamos Un poco más de dinero Vale Este huevo Tengo un huevo aquí Para llevarlo a gunter Ah no Ya lo hemos donado ¿No? Entonces Todos estos huevos Ya lo podemos hacer Ya podemos tener mayonesa De dinosaurio Que es muy rentable Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser corrales De gallina negra Patos Y ya está ¿Vale? Esos van a ser Nuestros corrales Y dinosaurios Voy a tener Un corral de dinosaurio Un corral de Gallinas negras Y otra de patos Y en alguno de ellos Pues estarán Las dos gallinas normales Que tenemos Pero vaya Que no son importantes Las gallinas normales Me da un poco igual Ok Cogemos la leche Os recuerdo que si A lo mejor No vais a estar Todos en directo O queréis ver la serie Desde el principio En el canal de Youtube Hay una lista de reproducción Lo que pasa es que Los capítulos Van un poco más atrasados Porque entre que los subo Y eso Pues No tengo tiempo tampoco Como para estar subiendo El mismo día Que lo hago ¿Vale? Entonces lo vais a tener Va un poco más atrasado En Youtube Pero lo podéis ver Por si Queréis verlo Desde el principio La serie Como empezó Se han ido instalando mods Cuando iba avanzando La serie Así que Os la recomiendo Para que la vayáis viendo Y echando un vistazo Y conociendo los mods Desde el principio Que Está muy bonito Es raro Verlos así directamente Pero si lo vais Viendo con la historia La verdad es que Está muy bueno Vale Vamos a soltar Esto ya por aquí Fin Y vamos a recoger Nuestras cosechas Y después de aquí Pues nos vamos Al bosque secreto Que se puede entrar Por ahí abajo Vale Vamos a entrar Por aquí Vamos a ver Lo que hay Vale Tenemos grosellas Las grosellas Nos estaban dando 40.000 ¿No? O sea Vamos bien de dinero Porque cada 5 días Tenemos 40.000 Así que vamos De lujo Y eso es En invierno En invierno Consiguiendo 40.000 Cada 5 días Está súper bien Malo Que vamos ganando Todos los días Un poco de los animales Que si vendemos Algún diamante Que si esto Que si lo otro La verdad es que Guay Venga Tiramos por aquí Estamos dos seguidores De la meta ya Estamos súper cerca Si compartís el canal Lo recomendáis Y todo eso Pues agradece un montón Y la verdad es que ayuda Muchísimo Vale Pues vamos a hacer Esto Au Oye Pilas No sé si tenemos Suficiente Como para Para hacer eso Creo que no Porque estuve haciendo Los aspersores Y eso Y pilas No vamos a tener Suficiente Pues nos piden 20 pilas ¿No? A ver Nos piden 20 pilas Tú Exagerado Y hasta Primavera No va a empezar A llover Así que No tenemos Bullas Por conseguir esto No tenemos Pilas Suficientes Ni de coña Sin que Podemos ir Tranquilamente Consiguiendo La madera noble Nota secreta La vamos a leer Que nos cuenta Saludos Has encontrado Mi secreto En el túnel oscuro Estoy deseando Conocerte Ki Vale Esta nota Está muy guay Esta nota Es de Historia Y Después vienen Varias Varias notas Seguidas Así Y está muy chula Del señor Ki Ya os digo Lo haremos En un directo Nos centraremos En hacer Notas secretas Y ya está Y así Os puedo ir Explicando Cómo Cómo van Cada Cada nota En qué consiste Y todo Lo que pasa Que ese Directo Va a ser Muchos Spoil También os digo Porque te vas a tragar Todos los spoilers De todas las notas secretas En vez de Descubrirlo Por ti mismo Aquí tengo que poner Otro Otro de esto Para vender Ahí en la puerta Del invernadero Lo tengo que hacer Vale Iré a Romy Y que me lo ponga Porque tener que venir Hasta aquí Para vender las cosas Es un poco Esto no lo voy a vender Lo vamos a guardar Guardar Todo esto Boom Y vamos a dormir Porque ya No tenemos nada más Esto también se guarda ahí Digo Y esto también Esto va en las semillas Y listo Podemos ir a entregar esto Ya que tenemos un poco de tiempo Podemos ir a entregarlo Y nos lo quitamos Encima del inventario La verdad Que es un poco molesto ¿Cuántos días le queda? En un día Esto en dos días Mañana nevará Vale Pues mañana podemos recoger El pico ya La lombarda va aquí Vale Pues hemos estado cerca De hacerlo en el primer año En el centro comunitario No ha faltado esto La verdad Ha faltado una trufa Ya tengo el cerdo Pero vaya Nos falta la trufa Nos falta la cocina Que lo podríamos hacer El vino Lo tenemos La pata de conejo Bueno No compro el conejo Porque sabía que no iba a conseguir esto Entonces No compro el conejo Pero debería de ir comprándolo La verdad No sé por qué no lo compro Estoy un poco tonto Vale Pues vamos a dormir Vamos a pasar de día Y a ver Que tal vamos Eso lo he dicho Si compartís el canal Y todo eso Os ayuda un montón Y que estamos cerca De los 50 seguidores Que la verdad Esa es la meta Ahora mismo Y a ver Tenía pensado una cosa Para los 50 seguidores Lo que pasa Que no sé Si lo voy a llevar a cabo Porque no tiene mucho sentido Lo diré a vosotros Y ya está Y vosotros me diréis Si lo queréis O no lo queréis Y ya está Pero eso Que si le dais a seguir Que es totalmente gratuito Pues agradezco un montón Hemos subido De nivel de largo Vale Lo hemos conseguido Un logro Sonido de un logro Radia Charuna Muchas muchas gracias De verdad Por seguirme Si te gusta Stardew Valley Este es tu canal Y te invito A que te quedes Y espero que Que este es guay La verdad Y cuéntanos Tu experiencia En Stardew Valley Y eso te puede Puedes presentarte Y todo si quieres ¿50? ¿Eh? Ostras tú Tuve suerte En un sorteo Y conseguí un suministro De por vida De hoja cola Estoy Esto te ayudará A mantener tu energía Mientras trabajas En la granja Pero que dices No, ¿qué hago? ¿Cuánto lo vende? Ostras Está bien Muchas muchas gracias De verdad Si eso Lo he dicho Es que si te gusta Stardew Valley Es tu canal Te puedes pasar Por las redes sociales Que tienes abajo En la descripción O si no También El bot Está haciendo Spam continuamente De las redes sociales En la cual Pues Entonces Ya te avisa De todos los directos Y los vídeos Tanto De Twitch Como de Youtube Y En Youtube Pues podrás ver Un montón de vídeos Un montón de consejos Un montón de tips Trucos Y todo De Stardew Valley Que Pues si te mola También le puedes Echar un vistazo Vale Quitamos todo esto Y nos vamos Y muchas muchas gracias Estamos a uno ¿No? Guay A ver Lo que yo tenía pensado Ya lo voy a decir Porque solo queda Un seguidor No pasa nada Ya vendrá Cuando quiera Es hacer un sorteo De Stardew Valley ¿Vale? Sortear el juego De Stardew Valley Lo que pasa Que claro No tiene mucho sentido Porque la gente Que está viendo esto Es porque tiene el juego Y no quiere otro juego ¿Sabes? Entonces No tiene sentido Que haga un sorteo De Stardew Valley Cuando estoy Streameando Stardew Valley Y la gente Que me está viendo Tendrá el juego Es verdad que En el canal de Youtube Hay varias personas Que es verdad Que me han dicho Que ellos no tienen El juego original Y lo tienen Piratas ¿Vale? Pero claro En el canal de Youtube No aquí Entonces No sé lo que hacer No sé lo que hacer Si Para hacer el especial De los 50 seguidores Y agradeceroslo Y No tengo ni idea La verdad Pero bueno Se me ocurrirá algo Me podéis ir dando ideas Si queréis De algún especial así Y lo hacemos aquí En el canal Vale Pues podemos Sábado día 13 El pico está listo El video terminado Vamos a ver el pico No No pasa nada Hay gente Yo Yo soy de De esas personas De que A lo mejor entro en un chat Entro en un directo Y solo saludo Y me pongo Y me pongo a jugar O me pongo a hacer otras cosas Mientras estoy viendo el directo Entonces No estoy interactuando en el chat Pero Siempre El buenas O el hola O algo de eso Pues Siempre lo doy Pero vaya Lo entiendo Soy como esas personas También Soy como tú Bueno bueno Poquito a poco Poquito a poco Ya verás Cómo Cómo vas Conociendo El juego Y eso Lo que pasa es que Esto es con mods Vale Por eso lo vas a ver Un poco diferente Tanto los colores Porque Metí un Es que en el invierno No se aprecia ¿Vale? Metí un mod Que cambia las texturas En el otoño Se veía precioso El juego Vaya Tengo la captura por ahí Y Se veía precioso El juego en otoño La verdad Pero en invierno No se aprecia mucho No cambia mucho los colores Y no sé Lo que es del mod Bueno Seguramente que la nieve Esta Que se pone encima De los arbolitos Yo creo que será del mod Y no será de Del expande Será del mod este Que cambia las texturas Creo No lo sé No sé muy bien Lo que modifica ¿Qué me queda por regalar? Lewy Que lo tengo aquí Ahora mismo Lewy y Martin Nada más Sí Lewy y Martin Y Martin No sé si ha venido Hoy al pueblo Así que GG Vale Voy a entrar en la casa de Lewy A ver si hay cinemática Salimos No hay cinemática Vale No pasa nada Pero poquito a poco Irás conociendo el juego Y lo suyo Es que te vaya Si te gustan los mods Que te pases el juego Y ya después Te pongas con los mods ¿Sabes? Espérate Mira a ver si viene Esta Martin aquí Porque si no Oh Esta Martin aquí Que suerte La primera semana Que vamos a Complementar Todos los regalos Míralo Aquí está el tío Hey Me gusta esto Gracias ¿Qué opinas de Claire? Mi compañera de trabajo Ella es realmente genial Pues sí La verdad Es buena gente Nos vamos El genchi El genchi No me No me mola Pues Es raro Que no haya mucha gente Haciendo streaming Directo Ahora en Estardio En español La verdad Pero me alegro Me alegro Si te mola De verdad Que este va a ser tu canal No te vas a arrepentir Porque No hay juego Que me guste más Que Stardio Valley Y Vaya El 90% Del contenido Es Stardio Valley Tanto aquí Como en Youtube Así que Si quieres aprender Y Y quieres compartir Tus cositas Pues Estás en tu canal Y si te vas a Discord Y Twitter Pues Por el disco Por ejemplo Tenemos Un canal En el cual Puedes pasar Tu foto De tu granja Como la tienes Decorada Como vas Etcétera Etcétera También puedes entrar Al canal De Discord Para saber Todos los horarios De los directos De los vídeos Y Interactuar conmigo Vaya Por si tienes alguna duda O O cualquier cosilla Que te pueda echar una mano Pues por ahí Podemos interactuar fácil Y rápido No pasa nada En todo el mundo He empezado con una granja Fea Todos Bueno La mía es que ahora mismo No es que sea muy bonita Tampoco Pero vaya Poquito a poco Se van mejorando Es que al principio Es un poco desorden Pero cuando ya llega El primer invierno Y empiezas a decorarla Un poquito Que ya en invierno Tienes un poco más De tiempo Ya verás Como la vas dejando bonita Al final termina bonita Solo que hay que echarle tiempo Esto lo vendemos todo Vendemos todo Y vamos a ir a por Una madera noble Lo único que podemos hacer O si no dormimos Porque aquí no tenemos nada No ha venido Aquí no tenemos nada que hacer Así que Podemos dormir Vamos a dormir Provin no ha terminado Y dejamos esto por aquí Y a dormir Vale 6.000 Casi 7.000 Oye Está bien Mi NPC favorito Pues A ver Te lo miro Podría ser Mago Vale O Claramente Te voy a decir De los Vanilla Porque son de los que Me conozco la historia De los no No me conozco la historia Entonces No te puedo decir De los del Vanilla Mi favorito Podría ser Shane Está muy guay Su historia La verdad Está muy chula Lía también Shane y Lía Creo Que serían Mis favoritos Después otra Que tiene mucha Interacción Es Abigail Pero no No me va a su rollo Pero Tiene mucha interacción En su historia Sebastián Dicen que también Está muy bien Lo que pensé Que es un poco complicado Elliot Pero eso A mí Lo que más me gusta Son eso Sería Shane Y Lía Serían mis favoritos Nueva receta Espagueti Vale A partir de mañana Atracará en el pueblo Vale Mañana tenemos feria Empieza la feria De Stardew Valley Y está muy bien La feria Porque vamos a poder Conseguir varias semillas Varias cosillas Que nos hagan falta Otras Esto Ni lo sé Paster de chocolate Ah Que te dice Lo que hay Ostras Lo que pasa Que yo no No recuerdo Lo que tengo Ah Ahora que ha terminado Robin Vamos a mejorar La casa Vale La reina de la salsa No sé si tengo El pastel de chocolate Lo tengo Sí Vale Hoy es el cumpleaños Harvey No nos interesa Tenemos la vendedora Voy a coger Eh Que me hacía falta Para la casa Era madera Normal ¿No? 450 O sea esa ¿No? De madera normal Vamos a ir a verla Eh Voy a coger Una esencia sombría No tenemos suerte Para ir a la mina Y para vosotros ¿Cuál sería Vuestro NPC favorito? Para los que hayáis Conocido Claro Los NPC ¿Cuál sería Vuestro NPC? Eh Eh Aquí ¿Qué tenemos? Menadiridio Nada ¿No? Vamos a ir a darle Regalo a Rasmodius Bueno Está ahí Centrado el tío Pero creo Que ahora va a ser Mi favorito El mago Eh Ahora cuando veamos La nueva cinemática Y nos podamos casar Con él y todo A lo mejor Puedo cambiar de De opinión ¿Sabes? Shane y Sebastian Sin duda Shane me encanta La historia que tiene Me gusta mucho La verdad Me parece muy curiosa Y está guay Sebastián Es que se quiere ir Uff Por el spoiler Chaval Bueno Sebastián Me mola Pero bueno Está bien Está bien Su historia Es curiosa Cuanto menos curiosa Mira Esta es la semilla Que me han dado Semilla de arbusto Plántalo al principio De la primavera Tarda 14 días Madura Y sigue produciendo Hasta el final de verano Lo que pasa es que no me dice Lo que produce Tío Y tengo curiosidad Bueno Ya tenemos plantada Alguien te espera En el nivel 100 De la caverna Calavera Vale Pues ya tenemos ahí La misión Ya podemos ir Al nivel 100 Con Emily Es curiosa Es curiosa Emily es curiosa Tiene Es un momento curioso Cojones Cuantas babas ¿No? Y van a hacer El amor Esta gente Antes de que crezca Otra Vamos a romperle El vínculo Que si no Cuidado Vamos a romper Todo esto Esto también Me viene bien ¿Qué pasa es? Siempre sale lo mismo Aquí es que no salen Artefactos Podrían poner Artefactos Aquí la verdad Bueno Poquito a poco Pero Emily es curiosa Vamos a matar a esta Y nos vamos a ir Para Para Robin Que nos Nos haga Lo de la casa Vamos a mejorar la casa Mira Otra nota secreta Esta es una nota secreta Que mucha gente busca Y que no sabe Cómo se hace ¿Vale? Esa nota secreta A mucha gente Le cuesta Le cuesta entenderla Y le cuesta hacerla Ya digo Esa nota secreta Creo que la tengo En el canal De youtube Si ponéis en el canal De youtube Notas secretas Os saldrán varios vídeos Lo que pasa es que no tenía Mucho apoyo Había algunas que sí Otras que no Entiendo Que hay notas secretas Que son más interesantes Que otras Porque hay notas secretas Que son una mierda Y que no tienen Nada de interesante Pero No tenía mucho apoyo No tenía Mucho apoyo En el canal Entonces por eso La dejé de De subir Lo de las notas secretas Esto Las semillas Las guardamos ahí Esto lo tiramos Y las frutas Estas Tenemos demasiadas Las voy a guardar Por si acaso Hiciesen falta Pero vaya No creo que hagan falta Tantas frutas De esas ¿Cuánto le queda? Tres días Vale Que vaya bien Descansa Muchas muchas gracias Por el follow Y espero seguirte Viendo por aquí La verdad Así que Que vaya bien Que descanse Chao chao Uno se a dormir Y otro Casi la hora de comer La verdad Lo que es el mundo Hola Susan Casi es la hora De prepararme Para el próximo año Pues sí Ahora que lo dices Vamos a empezar Ya mismo El año 2 Oh Dios mío Para mí Gracias Construir edificio Mejorar casa Vale Vale Pues estamos mejorando Madre Las 5 y media De la mañana Te nota Es que para ti Acaba de empezar El sábado ¿Verdad? Claro Son las 5 y media De la mañana Todavía no ha empezado Ni el día del sábado Increíble Y yo ya estoy Al mediodía Se me hace tan raro Que personas De tan lejos Me estén viendo Tío Bueno Vamos allá Eh ¿De dónde eres? Bueno ya No sé si estará O no estará Ahí en el chat Pero poned ¿De dónde sois? Que me mola Me mola saber De dónde me veis Me gusta esto Gracias ¿Sabéis que El país que más me ve En el canal de YouTube Es México? ¿Es en el cual Tengo más seguidores? Aquí en Twitch No sé cómo se mira La verdad De dónde vienen Los espectadores Pero Me molaría Que me lo fuese A ir poniendo Si me queréis Poner la ciudad También la podéis poner Yo soy de Canaria Andalucía Mira igual que yo Andalucía De México Qué guay Vamos a ver Quién está trabajando Por aquí Gracias Canaria ¿De qué isla? Oh Cinemática ¿De qué isla? ¿Y Andalucía? ¿De qué parte? Si lo queréis decir ¿Se olvidó Caroline De la clase De aeróbic de hoy? ¿Esta cinemática ¿De quién es? Tal vez se puso El día El día Con la jardinería En su invernadero Mira ahí está Caroline Perdón por tener La puerta cerrada Chicas Vamos a sudar Ostras ¿De quién es la cinemática? ¿De la cinemática? De Claire Vale ¿Aeróbic? Sí, aeróbic Chicas Oh, hola Escuché a algunas señoras En el pueblo Es una clase de aeróbic Parece muy divertido Sí, ella se reúne una vez a la semana ¿Te interesa? Realmente no es nada especial Ah, ya veo De Gran Canaria Tu comunidad Tiene tanta personalidad Un sentimiento muy diferente Al de mi hogar En el campo No hay mucha gente por allá Debería Involucrarte más aquí Suena como una vida pacífica Esto es un poco obligación, ¿no? Suena como una vida pacífica Eh, sí El campo Se siente Tan sereno Pero se siente solo ahí afuera Tal vez pida unirme a la clase Pues sí, mira ¿Por qué te pones triste? No, no, no lo sé Eh, solo es Soy una Forastera No se siente del pueblo Mmm Dale una oportunidad Lo pensaré No sé si esta se mudará aquí O algo, ¿eh? Bueno, voy a terminar de leer Este guión Antes de que termine Mi descanso Fue un placer hablar contigo Esta a lo mejor se muda aquí, ¿eh? Cuidado A lo mejor Martin y... Y... Claire Se terminan mudando Sería lo suyo, la verdad Ahí va para adentro Vale, guay De Gran Canaria Qué chulo A mí me gustaría viajar a Canarias La verdad Nunca he ido a Canarias He ido a muchos sitios Y a Canarias nunca Y me molaría Porque... No sé Me molaría mucho Eh... Vale Lo que podemos hacer Es buscar a Andy Por ejemplo Que estará por aquí abajo, ¿no? Estará... Está Andy Willy, también me dijiste Que es importante Ya lo buscaré en su momento Andy... ¿Dónde está Andy? Por Dios santo No lo veo Bueno Vamos a ir a casa de Víctor y Olivia Y listo Recordad que si no lo habéis dado a seguir Si le dais a seguir Pues... Ayuda un montón Y... Que estamos a uno Del reto, la verdad Que ya queda muy poquito Así que... Yo os lo agradezco muchísimo Si le dais A vosotros no os cuesta nada Y a mí, pues... Eso Me motiva más Y me hace más feliz Pam, 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 pam Esto es muy amable de tu parte, cariño Hola, cariño El evento más inusual Ocurrió durante los ejercicios de aerobics Algún... Alguien nuevo se unió Ah, mira Te habla del evento, tío Está súper bien hecho, eh Su nombre es Kler Creo que trabaja en Mercajoja Qué guay, tío Y ahora me habla de Kler Porque ha habido dos elementos Ese Está súper bien Me gusta mucho Como está hecho el mod, eh Está muy bien hecho Ahora esto es... Vale Sí A ver, tú también me vas a hablar de algo ¿Quieres aprender más sobre Yoba? Considera venir a adorar los domingos ¿Cómo? Los domingos adoran Ostras, los domingos a lo mejor Hay eventos aquí dentro, tú Perdón No Digo, a lo mejor hay un evento con... Con Andy ahí Porque como estáis rezando Eh... Ok, pues... No tenemos mucho más que hacer, eh Podríamos ir a la mina Mira, Sofía está aquí Eres dulce, gracias A ver si tuviésemos... Tiempo Está helado hoy Pues me voy Vámonos Y no ¿Qué ha por conseguir? Esencias solares Tenemos que conseguir un montón de pilas Vamos a abrir todo esto En el invierno sale un montón de gusanos de esto Pero... No te dan nada interesante Esto lo tenemos, ¿no? Esto lo tenemos Ah, no, este no Esto lo guardamos ahí Y un libro Vale Vale Pues vamos a... Vamos a limpiar lo que viene siendo un poco la granja de árboles Creo que había muchos árboles por aquí, ¿o no? No hay muchos árboles, eh Aquí es donde el invernadero Es donde tengo más árboles acumulados Que los voy a limpiar... Pues no Pues yo los tengo limpios Así que vamos a dormir Ya está Si no hay nada más que hacer No dormimos Oye, Robi ha terminado con el establo Sí Vale Lo que se va a poner a mejorar es mi casa, ¿no? Bueno Dormimos Que ya va siendo hora de tener un poquito... Una casa un poco más grande, la verdad Estamos viviendo ahí en una habitación No hemos vendido nada No hemos hecho ni los animales ni nada Increíble Estoy empanado, ¿eh? Vale Pues vamos a guardar todo esto Esto por aquí El corral no lo voy a utilizar Hasta que no... Hasta que no lo mejore Hasta nivel 3 por lo menos Para no tener que estar metiéndole la comida, ¿sabes? O por lo menos a que llegue... A que llegue la primavera Y puedan comer fuera Y no tenga que estar yo... Poniéndole la comida Que la verdad es un poco meh Y eso Vale Parteamos Vamos a poner esta que nos dan los quesos para comer Esta que nos da el queso para vender Y ya está Y ya está Pues se vende Vamos a cogerle los huevos De aquí Que gana tengo De que llegue la primavera Y estén todos fuera, la verdad Esto Y esto Vale Bueno, vamos Ok Vamos a... A vender esto Lo tengo aquí Ah, se me ha olvidado decirle a Robin Decirle A hacer que Robin me pusiera el contenedor allí Que no tarda nada Es instantáneo Y siempre está súper bien tenerlo ahí Aquí en la puerta del invernadero Para ir vendiendo todo lo que vaya saliendo de aquí Mira, tenemos la calabaza esta Que la verdad no se para aquí Vaya Vaya salal Una valla dulce llena de anti... Oxidante Oxidante Vale, vale Ostras Vale 82 ¿Cuánto vale una calabaza? 440 Lo que pasa es que esto te da un montón Vamos a hacer vino de estos Yo pues sé Por hacer algo Hostia tú Una nueva valla, eh Y recupera mucha energía A ver Coño Recupera muchísima energía, ¿no? ¿No estaremos ante lo más chetado del juego? Pues voy a plantar más Más vallas de estas ¿Qué decís? Tengo dos más, eh Lo voy a plantar Lo que quiero comprobar A ver lo que vale un vino de estos Voy a ponerlo ahí y hacer Eso es un curtido Pero bueno Vamos a plantar estas también A ver A ver lo que sale Porque si esas vallas están chetadas Podemos hacer un invernadero de estas vallas Oye Pues no estaría mal, eh Y quitamos la grosella Y así no siempre tenemos lo mismo, ¿sabéis? Pero tenemos muy buena pinta, eh Muy buena pinta La calabaza sí que la vamos a vender Porque no la quiero Ya tengo calabazas de sobra por ahí Así que vendemos esto Y El cubo siempre me lo traigo Soy un poco lelo La suerte no está de mi lado Pero vamos a ir a la mina, eh De regalos vamos súper bien Luego todavía no le he dado nada Vamos bastante bien Es lunes, vaya No hay prisa por conseguir los regalos Así que venga Vamos a ir a probar el piquito nuevo Que tengo ganas, la verdad De ir probándolo Eh... Venga Vamos, pam Ah, bueno No he mirado lo de las pilas Pero podemos hacer lo de la nota secreta Lo que pasa es que, claro Lo queremos hacer todo en un directo Así que ya está Vamos para allá Haré más para rayos Para conseguir más pilas más rápido Para hacer eso rapidito Para que no... ¿Cómo? Ah, vale Que hoy hay feria, vale Es que tenemos que hacer tiempo de todas formas Porque es verdad que hoy hay feria Mirad como el vendedor de aquí Del desierto está cerrado Os voy a enseñar el... El casino Nuevo Mirad No te mueres de sed A ver, que vendes tú Tú, tú que vendes Vale, tú no vendes nada nuevo Y esta zona la quiero ver Lo que pasa es que todavía Nos quedan unas cuantas misiones Del señor aquí Para completar Para poder entrar Pero bueno Poquito a poco Lo iremos consiguiendo Eh... Vamos Vamos a la cueva Solo me queda conseguir La... La esquina prismática, eh Una vez tengamos la esquina prismática Oye Mira Esto va a ser mucho más rápido Bien Da muchísimo gusto Poder picar de una Todas las piedras Pero muchísimo gusto Ya no hay problema De picar dos veces Primero dos Estos bichos nos pueden dar las... Como digo La esquina prismática, eh Los bichos estos que van volando Bueno, espérate Me he puesto justo Donde va el bicho ese ¿Me matarán? Me matarán Esta espada de verdad Que ya Se queda un poco corta De daño, eh La espada galaxia Ya habéis estado muerta Pero... Mira, un diamante No, quiero decir La prismática Me da un montón de diamantes Pero no es que la prismática Ven para allá Que te voy a matar ahí Ahí Oye, le he dado la X Y se han quitado las barras Iridio, vale No se interesa Eh... Tenemos minería Y agricultura No Sí, agricultura Y minería La tenemos al 10 Nos queda la recolección La pesca Y el combate El combate La verdad es que en esta serie Estoy haciendo mucho combate Por eso Porque quiero conseguir Iridio Y matando babas Se consigue muy bien Iridio Porque si no puedes llegar A pisos bajos Pues... Matando babas Se consigue Entonces... Estamos matando muchas babas Que nos vienen muy bien Para el anillo Que pronto Espero tenerlo No sé cuántas babas Lo malo de mirar Lo de las babas Es que vas con toda tu ilusión Diciendo Pues no, tendré 500 babas Ya hechas Vas y a lo mejor Te dice que tiene 150 Estás con una cara De tonto De tu like Que mejor no ir Yo prefiero que me salte Desde aquí Y ya está Porque si vas ahí A mirarla A ver cuántas babas Has matado Te deprimes Tú te crees Que has matado muchas Y la mitad no cuentan Y la otra mitad Se la roban Y encima Con esta espada Pocha Oye Yo ya quiero Una esquina prismática Venga va Es tan difícil No es He venido ya Un montón de bezas Desiertos Y todavía Que no me haya tocado Una esquina prismática Rara Y hay gente Que le toca En la mina del pueblo Como el otro día Un seguidor me dijo Que le había tocado Mientras estábamos jugando Le había tocado En la mina del pueblo Ni más ni menos Que en la mina del pueblo Y yo aquí Partiéndome el lomo Y no me toca Vale Quitamos todo esto Unas caleritas Estarían bien Por aquí Ah mira Es que le era No hay señales De que la prismática No hay señales 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 Lo mejor para matar las babas O acorralándolas Y es muy sencilla Mira Las atrapas ahí Y no pueden salir Me dan dos menas de inicio De lujísimo Y me voy por aquí Debería de matar Todos esos bichos Que vienen volando Por eso Porque te pueden dar Aquí la prismática La probabilidad es baja Pero ¿Y si te sale qué? Que paliza me ha pegado La momia Tu en un momento Vale Seguimos picando Bueno Hay un mod Que si os cuesta mucho Hacer la cueva calavera Hay un mod Que os ayuda Si queréis Pero claro Es un poco cheto La verdad Yo no lo recomiendo La verdad A mi me mola más El juego Sin tantos chetos Hay mucha gente Que le mola El tema del tractor Hay un tractor El cual lo hace todo Peleas Hace de caballo Hace de todo Vaya Y está súper chetado Puedes recoger la cosecha Plantar con él No, por favor Venga Tendremos que irnos Creo que empieza a las 9 O a las 10 La feria No me acuerdo Feria no El mercadillo ¿No? De invierno es No lo sé No sé cómo la llaman Pero tiene un nombre A ver Ahí Perfecto Esencias solares Creo que la vamos a tener que ir A farmear al pueblo En el pueblo En los últimos niveles De De la mina O salen los bichos Estos que te dan La esencia solares No me acuerdo Qué bichos son Pero El mercado es nocturno ¿Vale? Pues Ha empezado Ha empezado a las 5 de la tarde Empieza temprano Oye Está mal Lo que pasa es que No nos podemos ir con el Tiempo pegado Que después hay que volver Y todo Vámonos Estos días Vamos a tener que estar viniendo A la mina Porque hay que hacer tiempo Hasta las 5 de la tarde Que no es mucho tiempo tampoco Podemos hacer otras cosas Pero Hoy no hemos tenido suerte La suerte no está conmigo Vámonos Cogemos el caballito Y nos vamos Eh ¿Qué podemos comprar? Pues Vamos a ver La verdad es que no sé En realidad no me interesa nada ¿No? Estoy pensando a ver Lo que pueden vender Lo único que podemos hacer Lo de la sirena Pero Pocas cosas más ¿No? Los cristales terrestres Te recomiendo Que vayas a A los primeros niveles De la mina En plan Entre el 5 y el 20 Ponte a farmearlos por ahí Y te salen Te deberían de salir Allá Y si no En la cueva calavera Después también te salen Y después te sobran al final Pero vaya Que si eso Por ahí es por donde Lo puedes farmear Y no es muy difícil Mira Está guay esto Porque vamos a poder Darles Sí, dame un cafelito Vamos a tomar El café de la mañana Que no nos lo hemos tomado No lo hemos saltado Ya son las 1 de la tarde aquí Pero bueno No lo vamos a tomar ¿Por qué no? Vamos a ir un poco rápido Pero Huele de maravilla Vamos a beber Cómo entra un cafelito Vale Vamos a dar los regalos Vamos a aprovechar Que están todos aquí Pues mira Nos viene súper bien Suki está subastando Una reliquia Elegante del imperio Gotoro A ver Suki ¿Qué estás dando tú? No da nada Nada interesante Aquí debería de haber Una que da semillas ¿No? Si no recuerdo mal Esta ¿No? Vale Rana de piedra Podríamos hacer Unas cuantas chirivías Para Para este hombre Para Lewis No sé si merece la pena Yo creo que no Le podemos dar regalos Nosotros y listo ¿No está ¿No está Lewis aquí? ¿Qué raro no? Mira aquí está Susan Que no sé si le hemos dado regalos hoy No Vale Lo de la sirena Os voy a decir Cómo es Aunque no lo vayamos a hacer Pero os lo puedo decir Pues si lo queréis Hacer vosotros Tú que vende el cuadro ¿No? No Os venís por aquí El evento no ha cambiado La feria no ha cambiado La verdad es que Habíais emolado que hubiesen puesto algo más grande Bueno Empezáis el evento La cinemática Que es súper larga ¿No? Iniciáis esto Y os vais Cuando termine Os vais a la nota secreta Que dice Esto 1, 5, 4, 2, 3 Y venís Y tocáis la de esta ¿Vale? 1, 5, 4, 2, 3 Y ya está Y lo hacéis ¿Vale? Es súper sencillo Pero lo haremos Cuando es Es que la cinemática Es súper larga ¿La vemos? Venga No vamos a hacer nada Tampoco Ese evento Es fácil No No tiene mucho misterio A ver si después me acuerdo Y recorto el clip Y así lo Lo edito todo en un vídeo Y es más fácil Para YouTube Disfrutad del canto de la sirena No sé si habéis llegado Algún momento hasta aquí O si sabíais esto Ahora mismo estamos fumando Estamos fumando Pero bien duro Y espérate Y espérate que todavía no ha llegado mejor ¿No? Ah sí Ya está Adiós 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se me ha olvidado Se me ha olvidado Tonto Espera Cuatro Dos Tres Cuatro Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Uno Dos Tres ¿Hola? ¿Hay que entrar otra vez? No No Ostras Es verdad Tú Qué liada Qué fumada Me he penado Vale Es verdad Muchas gracias Caranchoa Caranchoa Bienvenido Gracias por participar Ha sido muy buena tu aportación La verdad Soy un poco tonto Tengo 500 horas jugadas A este juego Pero Alguna vez Soy un poco tonto Muchas, muchas gracias De verdad Pues vamos a A verlo otra vez Si con una No habéis quedado Satisfecho Pues mira Con dos Recuerdo que estamos a uno De completar la meta De seguidores Por si le queréis dar Pues agradece un montón De verdad Ayuda un montón Y Eso Que a vosotros no os cuesta nada Y a mí pues Eso Me motiva Y Y ayuda a seguir creciendo Y eso Vale Es el orden No es Eh Entonces hemos dicho Que eran Uno Cinco Cuatro Dos Tres Uno Cinco Cuatro Dos Tres Sí, era así Muchas gracias Caranchoa Por seguirme Muchas, muchas gracias Si te mola este juego Este es tu canal Aunque ahora mismo No he demostrado Lo mucho que juega este juego Pues soy un poco Tolai Pero Sí Me gusta mucho este juego Y el canal Es el 90% De Star Duvalet Tanto Twitch Como Youtube Y Y casi todo Lo tengo más o menos Basado en Star Duvalet Eh También Eh Qué voy a decir Ah bueno También me gustan los juegos Similares a Star Duvalet Pero Ya lo veremos Si Tienes algún juego así Que recomendarme Que se parezca a Star Duvalet Se agradece también Tú también lo juegas Sí Llegaremos a la casa Sí Llegamos de sobra Pues eso Que muchísimas gracias Hemos llegado a la meta Lo que no sé Qué vamos a hacer Porque tenía pensado Sortear un juego El juego de Star Duvalet Lo que pasa es que no tiene mucho sentido Porque todo el mundo que me sigue Y me ve Creo que tiene el juego Entonces No tendría mucho sentido Sortear un juego Que todo el mundo tiene Digo yo No lo sé Pero era eso Mi intención era Sortear el juego de Star Duvalet Para La plataforma que queráis Vaya Para Nintendo O O Play O Equipo Como sea Si queréis podemos hacer eso Hacemos el sorteo Y listo Sería entre los seguidores Claramente Pero si tenéis otra cosa Pensada sin parar el especial Pues Se agradece Se aceptan Opiniones La verdad Vale Pues ¿Qué podemos hacer? Vamos a guardar Todas las cosas estas La perla La guardamos aquí Lo único que consigue Es una perla La verdad ¿La perla para qué servía? Servía para pocas cosas Pero bueno Guardarla Por si Hiceis a falta en un futuro No merece la pena venderla Vale Estamos bien Vamos a coger este diamante Lo vendemos Y estamos a Marte No tenemos nada de suerte Tal vez debería quedarme en casa O sea Mejor no ir a la mina Porque no nos va a tocar una Mierda Sí Que le toque el sorteo Que me diga un juego Estilo de Stardew Valley Que más o menos Tenga el mismo precio Y Y Y Se lo doy Y ya está Sí Lo podemos hacer así La verdad Pues Lo pondré Lo prepararé Lo pondré en algún vídeo O algo De Youtube Y Y Lo preparamos Y lo hacemos Eh Toda la información Va a estar por Discord ¿Vale? Lo voy a ir organizando Y Eso Que si queréis estar atentos Y ayudarme Pues En Discord Estaremos por ahí Haciendo Haciendo lo del sorteo También Y eso Vale No sé en qué momento lo haré Pero lo tengo que hacer Pero Lo mejor Una votación Pero Sí Y no No lo sé ¿Sabes lo que te digo? Porque a lo mejor A ti te juega Te gusta un juego Y a otras personas A ese juego no te gusta Tampoco no tengo un canal tan grande Como para que vayáis a coincidir Muchos ¿Sabéis? Entonces ¿Qué vais a conseguir? Coincidir Dos personas Pero vale Y las otras Yo que sé Cuarenta A lo mejor han decidido Otros juegos diferentes ¿Sabéis? Entonces prefiero Dar como La opción De que Al que le toque el sorteo Pueda elegir el juego Yo creo que es mejor Pienso Pero Ya lo iremos viendo ¿Vale? No tardaré mucho en hacer el sorteo Será esta semana Que entra Vaya Será el sorteo Seguro Así que Estás atento Y Y al que le toque Vaya Cogeré la lista De los seguidores Y listo Y lo haré Lo haré en directo Vaya Cogeré la lista Y lo pondré En un En un de estos De sorteo Y al que le toque Y listo ¿Vale? Y si esa persona Me pongo en contacto con él Y no O es una persona Que no está muy activa O cualquier cosa Pues Intentaré hacerle roll O cualquier cosa ¿Vale? No, no Exclamación disco no funciona Lo tengo que poner ¿Vale? Es que soy nuevo Soy nuevo Y un poco tontito Pero mira Yo te lo paso Te paso el enlace Que el bot Está haciendo spam Pero mira Toma No Lo voy a poner hoy Los comandos De las redes sociales Quiero ponerlo A ver si me acuerdo Y lo pongo Vamos a mirar aquí En el menadero Lo que Lo que hay Lo que no he mirado Es cuántos Cada cuántos salen Las vallas esas Pues puede ser Interesante Vamos a verlas Las vallas salían Cada Cada cuatro días ¿No? Pues la hemos recogido ayer Ya le quedan tres Sí Cada cuatro días Más o menos Vale Y eso Y después me pondré En contacto Con esa persona Y ya está Y que me diga El juego Más o menos Y Y se lo Se lo doy Creo que es la mejor manera Vale ¿Qué podemos hacer? También intentaré buscar No buscar Si no Lo haré en directo Vaya Pero que Sea una persona Que más o menos Vea yo por aquí Y que sea activa O que por lo menos Yo qué sé Que sea Que me suene Por lo menos Bienvenido Mam Mam Vicky Bienvenido Bienvenida No lo sé Muchas muchas gracias Por seguirme Y también estarás Dentro del sorteo Claro Estarán dentro del sorteo Todo lo que Le deis a seguir Hasta Hasta el día Que vaya a hacer el sorteo Que será Marte o miércoles De la semana que viene Más o menos Será esa fecha Yo creo que sí Que el martes o el miércoles O el jueves El jueves Que tengo mucho más tiempo Lo haré Ya está decidido ¿Vale? Pues bienvenida Muchas muchas gracias Si te gusta Stardew Valley Si te gusta Stardew Pues es tu canal De verdad Y ya está Y si te gustan juegos similares También Porque quiero hacer juegos similares También de Stardew Y Y ya lo iremos viendo ¿Vale? Así que Muchísimas gracias Por el apoyo Y como siempre digo Abajo en la descripción Tienes los enlaces A todas las redes sociales Y a todas las cosillas Por si quieres estar Más o menos activa En el canal Pues agradece un montón Vale Vamos a recoger un poco de heno Ya que estamos por aquí Tengo esto un poco hecho Escondí algo detrás Del centro cívico Vale Ya os digo Lo de las notas secretas Lo haremos en un En un directo aparte Vale Vamos a recoger un poquito de heno Ah bueno Podemos conseguir la guadaña de oro Vamos a conseguir la guadaña de oro Y cambiamos ya Esta caja de guadaña Sí Vamos a verlo Y así la gente que no sepa Cómo se consigue la guadaña Que la pueda ver Vamos para allá Nos puedes contar tu experiencia Por estar Dio y todo eso Si has jugado mucho Si conoces mucho el juego Si estás empezando Etcétera Etcétera Vale Vamos a ir a la cantera Y vamos a ir Aquí dentro Por aquí Bueno con esta espada No sé si será Fácil entrar por aquí Yo creo que sí No sé por qué tengo la energía tan mala Ah porque he llegado muy tarde ¿No? Puede ser No me vaya a ir a tocar Lo que viene siendo Los cuyos Tiramos para arriba Sin mirar Sin mirar A ver Quita Esto es muy sencillo Chapa ya Ahí Qué pesados son las cabezas Estas Es que tiene una hitbox de mierda Ahora con La meta era para poder Poner puntos aquí En el canal Y todo eso Que tengo que mirar Cómo se pone Tengo que organizar Un poco mejor Lo del canal Y todo eso Pero bueno Ya lo miraré Lo primero es poner los comandos De las redes sociales Que mucha gente Lo pide Todos ponéis el comando De redes Así que lo pondré Y así será mucho más sencillo Que de todas formas Está ahí abajo En la descripción Del directo Está Los enlaces directos Así que Tampoco no Es muy complicado Pero es verdad Que ahí en el chat Siempre es más cómodo Y a lo mejor Quitaré Mira Cofre de tesoro A lo mejor Quitaré el bot ese Que hace spam Todo el rato Y dejaré solamente El comando Y ya está Es más fácil Y no sé No se llena tanto El chat A lo mejor Del bot Ya lo veré O si no os molesta El bot Lo podemos dejar Como vosotros queráis Aquí mientras que Decemos a gusto Todos Estamos bien Ok Pues ya tenemos La guadaña esta Esta ya No se puede tirar Pero bueno Ya la tenemos Vale No Voy a ir a coger Mi caballo Que si no Esto debería de limpiarlo Pero ¿Cuándo lo voy a limpiar? Pues no lo sé Ahora mismo No me interesa Y tengo que mirar Eso Que activar los puntos Del canal A ver cómo funciona Que tengáis recompensa Por los puntos Del canal Y todo eso Y Y con los puntos Del canal Se sabe La gente Que es más activa Que es menos activa Porque Claro Si tiene más puntos Pues porque ha estado Viendo el directo Y eso Así que A ver cómo lo hago ¿Vale? Vale ¿Qué podemos hacer? Vamos a dar Unos cuantos regalos Así rápido Vamos a ir a ver A Rasmodius Y podemos ir A Claire Sofía Martin Victor Lewis Lewis Tengo que buscarlo Si o si ¿Vale? Vale Voy a coger La esencia sombría Para dársela a Rasmodius El mercado nocturno Es verdad Que pesado El mercado nocturno Podemos pescar En el mercado Si queréis Podemos pescar Y ver los peces Esos nuevos Bueno Nuevos Bueno Puede ser que haya Peces nuevos O los mods Puede ser que haya Peces nuevos No tengo ni idea O que haya cambiado La zona No lo creo ¿Ve? Rasmodius no viene aquí ¿No? Aquí no viene ¿Verdad? ¿Verdad? No Se queda en su casa ¿Verdad? Sí No es muy social El tío Vamos a dar los regalos Que faltan por aquí Mira Tú Eres dulce Vale La mitad Ah no Tú ya los tienes Vale Mira Lewis Está aquí Vale Gracias Es genial Lo cierto es que he comprado Muchos de mis objetos Favoritos en este mercado Lo cierto Vale Me lo repite Lo cierto ¿Tú qué vendes hoy? Un pez de globo Un no sé qué No sé qué No nos interesa Tú vendes semillas ¿No? Hoy las semillas de verano Que nos sigue sin Interesar Esa armadura está muy guay Vamos a comprarla Y el loro también Me gustan las dos Estatuas esas Y está muy guay Vamos a pescar A ver lo que pasa ¿Este venderá algo nuevo? Este solo vende Decoraciones Por lo que estoy viendo Siempre vende lo mismo Igual que este es el mod Que este Que no este Va a vender lo mismo Y aquí va a ser lo mismo ¿No? Sí Sí, sí Se ve un poco diferente Porque hace mucho tiempo Que no me he metido yo en esto Me habré traído la caña a pescar ¿No? Pues va a ser Un poco ridículos Ah, mira Estoy viendo Que os estoy metiendo En el canal de Discord Así que muchas, muchas gracias De verdad Y por ahí En el apartado De Star de Valley Y todo eso Podéis mandar vuestras fotos De vuestras granjas Y esas cosillas Que es tan guay verlas Y eso Que se agradece Y por allí Podéis interactuar un montón Aquí hay peces raros Y no sé Si habrá alguno nuevo Así Del mod Pesas asustado ¿Qué hora es? En 40 minutos Tengo que chapar ¿Eh? Que es hora de comer Y eso Y tengo que Que salir La verdad es que está haciendo Un directo guay Lo que pasa Lo que pasa es que En invierno No es tan entretenido Tengo ganas De llegar A la primavera Porque así Se verá El mod Este que Que le hicimos Para que cambiara La textura Y todo eso Joder Joder Que pez más difícil No Sé que peces Tiene que ser nuevo No Yo no No recuerdo Que sean peces difíciles Aquí dentro Recuerdo que eran fáciles De pescar Porque si es que Me estoy llevando Mucha mierda Mucha alga Lo digo Hace muchísimo Que no me meto Aquí a pescar Un calamar De medianoche Vale Este no sé Si debe ser complicado Me queda uno De los que Están en el vanilla Aquí dentro Me queda uno Por pescar Este El pez gota Pero el que ha sido Súper rápido Es el nuevo Aquí solo se pescan Tres peces Y ya los tenemos A ver si sale otra vez El que antes Ha salido muy rápido Puede ser este No Ese no era Definitivamente Ese no era A ver Vale Fácil Ya lo hemos pescado Todos Así que nos podemos ir Vámonos Tú 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 Subeme para arriba Por favor Eh ¿Quieres volver a la superficie? Sí Vale Pues venga Tiramos para arriba ¿Veis? Está guay Que hubiesen cambiado Un poco Los detalles De aquí O que esta zona Fuese más grande No lo sé A lo mejor Eso ya es más complicado De hacer Hasta luego Pues ya está Ya hemos pescado Los peces Eso Ya no tenemos Que volver a entrar Ahí La verdad Y Ya nos podemos ir Sí Nos podemos ir Eh Vamos a tirarle Vamos a tirarle Guardamos los peces Eso Estos pececillos Los guardamos Por si hiciesen falta Para algo Que no hace falta Para nada Ay cuánto dan Por los peces Ostras Este pece es caro ¿Eh? El pez gota Es muy caro Se vende muy bien Voy a beber un poco De agua Un segundo Bueno Si el caballo Quiere seguir andando La verdad Que no lo sé Hostia Está Martín aquí Un sapundillo Eh Hey Martín Toma Mira lo que tengo para ti No Me gusta esto Gracias Este trabajo Es un constructor De currículo Si te lo dice Beber agua No puedo abrir la botella Ya vamos a mejorar La casa Que está bien A ver Vamos a poner la estatua Ya por aquí Me están llamando Al teléfono Pero ahora mismo No puedo Vale Pues Al final No hemos dado los regalos Porque claro No hemos ido A ver Arramodium Bueno No pasa nada Otro día Vamos y lo vemos Estos peces Se van a quedar Todos aquí Guardaditos Vale Esto me lo tengo que llevar Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Para saber Cómo me lo tengo que llevar Y a dormir Vamos a dormir Y jugaremos Un par de días más Así Otro logro O hemos subido de nivel Es que muchas veces Me lío No sé si es un logro O es subida de nivel No logro Mejorando Ya tenemos una casa Un poquito más decente Voy a ver si tengo Tenemos el huevo frito Y me falta Este Este vale El arroz Lo podemos comprar Y esto hace falta Un huevo cualquiera Y ya está Vale Esto no hace falta Para el centro comunitario Así que Lo haremos Disculpa por las molestias De nuevo Pero necesito Otro favor Tengo un nuevo martillo Y quiero probarlo En varios materiales Podría fundir un lingote De hierro Y traérmelo Gracias Gracias Ay Cling 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 Tenemos tres pilas No tenemos pilas No tenemos suerte Eh Es cumpleaños Rasmodius Cuidado Y ir a verlo Si o si Vale Cogemos esto ¿Dónde está? Aquí Y se lo llevamos He hecho bien No darle regalo ¿No? Porque solo me quedaba uno Solo me quedaba uno Y ahora es cuando viene Su cumpleaños Ahora vamos a tener A Rasmodius Un poco parado Por el tema De que vamos a tener Todos los corazones Pero no puedo O si Si, si puedo Si puedo Puedo darle Vale Ya sé lo que le voy a dar Eh Ok Ahora vamos a ver Cosillas con Rasmodius ¿Vale? Para la gente Que a lo mejor No esté muy avanzada En el juego Y eso Yo creo que le va a venir Bien Ha salido un nuevo De esto Ok Ya creo que no voy a poder Más A ver Iré a Romy Y que me mejore esto Ah pues si Puedo seguir poniendo Pues ya cambian animales Aquí la verdad Eh Si he puesto Un huevo negro Vale Vamos a Me he dejado huevos Por ahí Pero bueno No pasa nada Ya lo haré Eh Por aquí El cerdido Por aquí Y a punto Estamos de llegar Ya al año 2 Que no sé En el año 2 En el vanilla Venía un Un nuevo NPC Si Un NPC nuevo No sé Si aquí Con el Expander Meterán más NPC ¿Sabes? No sé si vendrá Más gente Aparte de Del que viene siempre Vaya Esto lo tiramos Por ahí Solo hemos conseguido Eso Pues si Que Estamos siendo Productivos La verdad Vamos a ver A Rammodio Que es importante Llevaré un Lingote Cobertizo Del abuelo Y pesca Del calamar Vale Antes voy a ir A Robin A Robin A Pierre Y Pierre Está cerrado Increíble Es que Todo sale redondo No lo voy a poder Hacer Vamos a darle Regalo Y ya está Vamos a perder Unos pocos corazones Porque si le das El regalo Que más le gusta En su día de cumpleaños Creo que sube Mínimo un corazón entero Nosotros vamos a Mejorarle un cuarto De corazón Como mucho Pero bueno Algo es algo Y ya está No pasa nada No tenemos Buya tampoco Esto Oh ¿Será hoy mi cumpleaños? ¿Era hoy mi cumpleaños? Supongo que sí Gracias Está muy bien ¿Qué tal tus interacciones Con los Junimos Leyen? Pues todavía no sé Lo que son los Junimos Ya me he encontrado Con unos cuantos Ah bueno sí Sé lo que son los Junimos Son ciertamente Un tipo de extraño Vale Creía que me hablaba De las casas Junimos Bueno vamos Vamos para ver Al Kling Le damos el ingote Y si vemos a alguien así Que le debemos dar regalo Que no lo sé Es que con el evento este Hemos hecho los regalos Bastante fácil Me falta Víctor Lewis Y Claire ¿No? Sí Pues iremos para allá Vamos a ver Si vemos a Lewis O alguien de esos Y le damos los regalillos Y ya lo dejamos ¿Esto lo he visto? No lo sé Bueno No pasa nada La reina de la salsa Siempre está ahí Para nosotros Mira Lewis Eh Espera 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 Gracias 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 Es genial Llueve Eh Lleva o nieva O nieve Seguiré viendo cada noche Eh A recoger tus productos Seguiré necesitando ganar dinero en invierno Sí Claro Vale Pues eso ya se lo hemos dado Vamos por aquí Esto se nos ha vuelto un poco tonta Pero Oye Ahora vamos a darle lo que tengamos que donar Y así nos lo quitamos del inventario ya también No Toma Vale Esto es solo para quitar las misiones de aquí en medio A ver Nos da igual un poco la historia de lo que viene siendo Gling ¿Tenemos geodas? Mira Tenemos esto de los artefactos Mira ¿Viste? Y te dan artefactos Lo que pasa es que una caja de esas en el desierto vale 5 omni geodas O sea Tienes que conseguir muchísimas omni geodas Para Tener muchos cofres de esas Pero es la forma más rápida de conseguir los artefactos vale Junto a los gusanos Claro ¿Eh? ¿Cinemática? Cinemática ¿Será con Víctor no? O con Lewis No lo sé Ah no Es con Martin Ni con uno ni con otro Oye Aquí está Marlon Y está el señor este El que te da los anillos y eso Ah Muchas gracias por seguirme Lillita Bienvenida O bienvenido Será bienvenida creo Pero bienvenida Muchas muchas gracias De verdad Se agradece un montón Ahora después de la cinemática te cuento Oh No te vi No te vi allí Solo estaba revisando ¿Qué debería? Decir ¿Qué estás leyendo? ¿Vienes al pueblo en tus días libres? ¿Qué estás leyendo? Eso es Estoy investigando Son ¿Qué te pasa? Vale Supongo que me pondré a tu nivel Diría que ahora somos amigos ¿No? Yo creo que sí ¿No? Yo te considero Un colega ¿Ves a este libro aquí? Es un libro de Genealogía Hay muchas familias antiguas en el valle Apuesto a que no lo sabías Pero el pueblo pelícano Tiene algunos de los mejores registros De familias De la zona de cualquier biblioteca ¿Qué nos quiere decir con eso? Supongo que es una afición extraña Para un chico de mi edad ¿No? Sí es un poco extraña No es tan extraña Sí es un poco extraña La verdad Sí probablemente tengas razón No sé lo que tiene que ver esto Pero vale Soy adoptado No es un gran problema Pero no sé quiénes son mis padres Ah vale Biológicos A veces vengo aquí A curiosear Pensando que podría aprender algo O encontrar a tus padres ¿No? Amo a mis padres Pero nunca he sentido Que pertenezca A nuestra familia Incluso antes de que lo diga Dijieran En fin Vengo aquí A echar un vistazo Eso es todo Y es una buena excusa Para salir de casa Me siento más a gusto En pueblo pelícano Que en el campo Aunque no fuera por los libros Este también se va a mudar Aquí casi seguro Te conocí aquí Y a Claire Te conocí aquí No Te conocí a ti Y a Claire Vale También Ahí la traducción Ha Caí un poco Regulado Gracias por escucharme Y por hacerme sentir Como en casa Ahora volveré a leer ¿Vale? Que te vaya bien Martin Un placer conocerte Un poquito más Un poquito más Se agradece Vale Pues poquito a poco Vamos conociendo a los personajes Y eso está muy bien Lo dicho Muchas gracias Lillita Por pasarte Por pasarte Por darle a seguir Que se agradece un montón Y lo dicho A todo mundo igual Estás dentro del sorteo Que vayamos a hacer La semana que viene Por si no te has enterado Y también Ahí abajo Bueno ahí abajo Sí Abajo Y ahí en el chat Tienes todas las redes sociales Para que estés atenta Por si quieres Estar atenta A todos los directos Y todo eso Si te interesa Y te gusta el Stardew ¿Vale? Este va a ser tu canal Así que Se agradece un montón Y nos puede ir contando Que tal vas Con el Stardew Que tal lo llevas Y todo eso Y si entras a Discord Nos puedes pasar fotos De tus De tu granja Etcétera Etcétera ¿Sabes? Espera un momento ¿Te puedo vender esto? Ah sí Te lo puedo vender a ti Vale Muchas gracias a ti De verdad Se agradece un montón El apoyo Ok Pues Podemos Podríamos Podríamos Hemos hecho Regalo Vamos a darle regalo A Claire Por dejarlo hecho Y a Víctor Y ya está Y nos lo quitamos ya de encima Sí ¿Y qué tal? Bueno Si has empezado Una nueva granja Que a lo mejor Ya ha jugado antes Y tienes una granja Muy avanzada O algo ¿No? O la empezaste Porque la otra Dijiste Desisto Esto está perdido ya Que a mucha gente Le pasa Mucha gente llega A lo mejor A completar El centro comunitario Y ya se pierden Y empiezan Otra granja No sería raro ¿A ti qué te ha pasado? ¿Que has terminado Ya el juego En la otra granja O estás O estás aburrido De esa granja Y has dicho Pues voy a coger otra Lo que lo guay Es que puedes escoger Varios tipos de granja Y cada tipo de granja Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Yo tengo un reto De hacerme Toda la granja Y conseguir un Tener un gran porcentaje Del juego En todo tipo de granja Para así conocerla Así un poco todo Porque me tiré mucho tiempo Sin jugar Y me apetecía empezar de nuevo Ah vale Pues entonces Guay Si quieres ver la serie Al completo De Esto es con mods ¿Vale? No sé cuánto tiempo Llevarás jugado Que a lo mejor Llevas un montón de tiempo Jugado Y conoces muy bien El juego Pero Esto es con mods Si quieres ver la serie Al completo En el canal de YouTube Está Toda la lista de reproducción Y la puedes ver Al completo Así Pues ver Como se empieza La granja Empezamos nosotros La granja Y todo Que a mi Me gusta mucho eso De ver como se empieza Una granja Y esas cosillas Y me mola Y después me mola Y viendo la evolución Y eso Así Que nada Que muchas gracias Que elegiste mal Que granja elegiste Y cuántas veces he gustado A mi la única Que me quedan Por jugar Es la Es la de Bueno La de la playa La tengo ahí Abandonadilla Pero quiero retomarla Porque es bastante Complicada Pero quiero jugarla Vale, vale Todavía te quedan Cosas por descubrir ¿No? Pues eso ¿Qué estilo de granja Te gusta? O ¿Cuál elegiste Que no te gustaba? La forestal ¿Es la que tienes ahora O la que elegiste mal? A mi la forestal Me mola Es la siguiente granja Que tengo más avanzada La forestal Mira Tenemos Tenemos la llave ahora Ah Buenos días Espero que no sea Demasiado pronto Simplemente quería pasar A agradecerte en persona Todos los maravillosos Artefactos Y minerales Que has descubierto Es mucho trabajo Para una sola persona De hecho Acabo de recibir Una carta de la oficina De Secretaría Regional De Artefactos Tendremos el honor De recibir El prestigioso premio Para de oro Por nuestras valiosas Contribuciones al campo Y todo gracias a ti Venga por favor También tengo noticias Prometedoras La Secretaría Regional De Artefactos Le dio al museo Un considerable Gran donación Venga por favor Que si Dame la llave Que chapa Me está pegando Nos veremos pronto Buenos días Buenos días Junten ¿Y la llave? ¿Cómo? Pues no tenía espacio Te puedo enseñar Mi granja Si quieres Ahora la puedo enseñar Ahora cuando vayamos A acabar el directo La enseño Mi granja O enseño Capturas de mi granja Que Es lo guay De hacerle fotillos Que voy viendo Cómo son la granja Mira tenemos vino De este Vino de ¿Por cuánto se vende? 231 ¿A cuánto se vendía la fruta? A ochenta y pico ¿No? Lo voy a guardar Para comparar ¿Eh? Pero Creo que es muy bueno ¿Eh? Lo voy a guardar Para comparar nada más Lo malo es que tenemos Los cofres un poco llenos Voy a hacer otro cofre Aunque sea sin desordenado Y voy a ir a Robin A hacerme una cabaña Yo para la organización No sé si quiere decir Con cofre O con O con edificio Creo que si se pueden Tener mods En En Switch Yo El sorteo que quiero hacer Es Regalar A un juego A la persona que le toque Y si Tienes un PC Y eso Si te toca el sorteo Mermelada Vale ¿Y la mermelada ¿Cuánto se vende? 280 ¿El vino? 231 Es mejor la mermelada Lo que pasa es que el vino Se puede macerar Vamos a hacer un pequeño cofre Por aquí Y lo vamos a poner aquí mismo Pues esto lo tengo que cambiar Voy a hacer la cabaña ya Lo voy a dejar por ahí Y Vamos a ir a hacer la cabaña Voy a coger los materiales Madera Piedra Y ya está Vamos Creo que Robin Estará trabajando Edificios A ver Yo El consejo que siempre doy Es que Primero ponga El camino El camino Y delimites Las zonas Por las que tú vas a pasar Una vez que tengas Los caminos hechos Ya solo construir los edificios En las zonas que Te gusten ¿Sabes? Que te vengas mejor Si Al principio Si Pero vaya Después Lo podemos ver Como giras Lo suyo es eso Poner el camino Y tenerlo claro Tener claro Por donde Por donde vas a poner Los edificios Donde te van a venir Mejor a ti Y ya está Y teniendo eso Es fácil Esperamos hasta las 9 Hasta que Robin abra Mira No sé si le puedo dar Los regalos Ya hemos terminado El tema de los regalos Esta semana Sí Vale Pues vamos a comprar El ramo de flores Ahora en Pierre Y se lo vamos a dar Al mago Joder Abre ya Chicas Vale Construir edificios Vamos a construir Una cabaña También recomiendo Que construyáis Cabañas Y ordenéis Vuestras cosas En las cabañas En plan A ver A ver Donde la voy a poner Claro Lo suyo De esta cabaña Es ponerla aquí Lo voy a poner Ahora mismo aquí Porque es donde tengo espacio Pero lo suyo Es coger una cabaña Y poner todos los cofres ¿Vale? Y tener los cofres ahí Súper bien ordenados Esa cabaña Que esté al lado De tu casa Y junto a los caminos Pues más o menos Te puede ir organizando La verdad Tener claro Donde vas a poner Los animales Y eso Y ya está ¿Qué? Pero ¿Y por qué no ha cambiado La música? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Marlo? Vale Winter no me ha dado La llave Pero Ahora por la cara Veo a Marlon Entrando ahí Vamos para allá Vamos para allá A ver lo que nos cuenta Gracias por los consejos Bueno Consejos doy Que para mí no tengo ¿No? Sí Pero vaya Es lo que hago yo Y me suele funcionar Más o menos Me suele funcionar Y me suele ir bien Y no me No me agobio Pero puede ser Que a otras personas No le funcione Y lo quiera hacer De otra manera Que también Vamos a ver Si podemos entrar A la alcantarilla Ya que hemos visto A Marlo entrar Está cerrada No sé cómo se puede entrar Ahí ahora Vamos a darle esto A Rasmodium Y ya se lo dejamos dado Y podríamos ir a la mina Y dejamos el directo Vale Bueno Os puedo enseñar Las granjitas Puedo enseñar Las capturas También deciros Que en el canal De YouTube Hice fan tours De toda la granja En un especial Enseñando Todas mi granja Aunque Tengo que actualizarlo Pero bueno La mayoría Están actualizadas Porque la mayoría No lo he jugado todavía Más Mira Tenemos cinemática Y todo Con Rasmodium Y los unimos Esta cinemática Es nueva Yo los confundí Deténganse Ustedes Intentaba lanzar Un hechizo Que me ayudara A entrar En comunión Con más duendes Del bosque En comunión Y parece que Basta ya Parece que Me ha salido El tiro por la culata En cierto modo Se está agobiando ¿Sería tan amable De coger Ese libro De hechizo Y leer Las tres líneas De la parte inferior De la página 53 Coño Poquito a poco Nos está enseñando A hacer magia Ahora te sigo en YouTube Pues muchas gracias De verdad Se agradece muchísimo Ah Hostia Junimos Ah Muchas gracias Ahora pequeño Dinos De que parte Del bosque viene El junimos Les Os habla A ti y a Razmodio De su hogar En una parte lejana Del bosque Durante un rato El mago Está especialmente Interesado En oír hablar De las líneas De energía Cercana A su hogar Finalmente El junimos Decide volver a casa Y Razmodio Lo despide Con otro hechizo Ahora que todo Está resuelto Dime la verdad Que quiere que te diga Estabas totalmente En una posición Indigna Estuviste La tentación De reírte Como Estabas totalmente En una posición Indigna Estuviste la tentación De reírte Pero de que estás Hablando Me estoy riando Nunca se pasó Por la cabeza Para ser honesto Sí Absolutamente No sé No sé a lo que se refiere A lo que le estaban Rodeando ahí los junimos No lo sé No estoy del todo seguro De creerte Pero te agradezco Que intentes evitar Mis sentimientos Risas Bueno Creo que En el futuro En lugar de intentar Invocar a los duendes Para que venga A mí Probablemente Debería ir al bosque Y encontrarlo yo mismo Ahora que me He recuperado Un poco Creo que voy a explorar Un poco Pero Ramo Si no te ha pasado nada Hijo Qué dramático Guárdate eso Para ti ¿Vale? No quiero convertirme En el hazme reír De todos Vale Qué sensible Está el muchacho Vamos a darle El ramo de flore Anda Toma Lo acepto Gracias Y ahora Se nos desbloquea Otras Ya es nuestro novio Ya somos novio De Rasmodius Y solo nos queda Un corazón Para podernos casar Que va a ser perfecto Porque vamos a entrar En primavera Y podré comprar El colgante Del matrimonio Así que Vamos muy bien Pues ya tenemos Novio No estamos curando No encontramos Perfecto Pues lo dicho En Youtube También tenemos Un pequeño reto Que es llegar A los mil suscriptores Ahora mismo Claro La meta cercana Ahora mismo Y eso Que se agradece Muchísimo Si también os pasáis Por allí Y después Si quieres estar Atentos al canal Porque te guste Lo que hago Y si te gusta Estar de Vale Pues ya sabes Las redes sociales Como Discord O Twitter Discord Ahora lo estoy Utilizando bastante He creado un canal También soy nuevo Creando canales En Discord Así que no tiene Muchas cosas Pero tiene lo básico Para estar informado Para poder interactuar Con vosotros Etcétera Etcétera Entonces Si te quieres pasar Por allí Si lo utilizas Y eso Pues mira Bye Vale Vale Pues otros 40.000 Vamos a conseguir Vamos a conseguir Tenemos muchísimo dinero Por dinero No va a ser La verdad Va muy bien De dinero Vale La valla Que le queda Un día Fruta milenaria 12 Ok Pues las vallas Estas me parecen Curiosas Me parecen curiosas Y puede ser hasta buenas Estoy guardando Los vinos Y esos de ellas Para poder Compararlas después Con las De fruta milenaria Para ver si son Así de buenas Otra vez Hemos ido a Robby Y no he puesto El cobertizo ese En la caja de envío Allí Vendemos todo esto Debemos de ir A farmear Madera Vamos a farmear Madera Vamos a hacer algo De provecho Porque Teníamos mucha suerte Lo que pasa Que no nos ha dado Tiempo A ir A la mina Pero bueno No pasa nada Otro día iremos A la mina Vale Es el último día Que vamos a jugar Ahora Os enseñaré Un poco Las capturas Que tengo De mi granja Y eso Para todos Los que seáis nuevos Y tengáis curiosidad O si no Podéis ir al canal Y ver El tour Que tengo Que también Está muy curioso La verdad Vale Esto por aquí Eso lo va a hacer Farmear Madera Madera Porque no tenemos Nada de madera Tenemos muy poca Antes he estado preguntando De dónde me veíais Si me queréis responder Los nuevos Que estáis por aquí Si me decís De dónde me veis Pues miren Por curiosidad Nada más Y para leer Algo Mientras que Estoy talando Un poco de madera 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 aquí Tenemos para aburrir De Madrid No sé si se escuchan Los perros Que están ladrando En la calle Yo creo que no No se escucharán Vale ¿Cuánta madera tenemos? 343 Vamos a gastar La energía en esto Porque ya Tampoco No vamos a hacer otra cosa A ver Que nos queda Regalos vamos Súper bien Y de aquí Es que no conseguimos Nada No sé No se escucha ¿No? Lo suponía Pero digo Por si acaso Porque se escuchaba Yo lo escucho Bastante fuerte Y tengo los cascos Digo A lo mejor En el micro Se cuela Vale Pues ya con esto Tenemos madera Para un rato largo Deberíamos de ir A conseguir la madera noble Pero bueno Como tenemos que conseguir Las pilas Hay que esperar Que lluega Los días de primavera Y todo eso Entonces Haré más Para rayos Para conseguir Las pilas Un poco más Rápidas ¿Dónde vas? Vamos a nada Aquí también podemos conseguir Ostras Yo todavía traigo La Lazada Esa pocha Debo de guardarla Pero ya con la de oro Se nota Que conseguimos Muchísimo más ¿No? Mucho más rápido Vamos a poder conseguir Los 999 Cogemos esto No salen artefactos No lo entiendo Tío Tampoco entiendo Se nos ha quedado La duda De cómo conseguir Entrar En A ver si A ver si se me pasa Lo de la garganta Mira Se me ha quedado La duda De cómo conseguir Entrar en En la alcantarilla Porque la cinemática De Gunter Esa En el vanilla Te da la La llave Cuando se está yendo Dice Ah espera Que se me ha olvidado Darte algo Toma Pum Esta llave Vieja o si dada Que tenía por aquí Que no sé Para qué sirve Toma Te la doy Y te la da Y No me la ha dado No me la ha dado Después he visto a Marlon Entrar en la alcantarilla Y yo no puedo entrar No sé si es que me tengo que hacer amigo de Marlon Porque es el El que tiene la llave No lo sé Yo hago preguntas Pero no quiero que nadie me responda Si alguien lo sabe Porque haya jugado El expande No quiero la respuesta Solo quiero Yo solo hago preguntas Al aire Entonces no tienen ni idea Igual que yo Esto está igual de perdida que yo Vale Perfecto Pues ya está Hemos acabado toda la energía Oye Aquí abajo que había Ah vale Una fogatilla ahí A ver Vamos a llevarlo un poco de heno Ya que estamos por aquí Y nos vamos Casi los 999 Punto Vale Pues Listo A ver a donde me he dejado el caballo Porque ya lo sabes Yo he tenido que venir por aquí Porque hay Mi caballo ¿Dónde está? No lo había dejado yo aquí arriba Sí, sí Si esa cinemática La hemos tenido Hace Nada Hace No sé si ha sido el día anterior O este mismo día Y no me ha dado la llave La cinemática Esa que tú me dices De que Gunter viene aquí a mi casa La hemos tenido Y no me ha dado la llave Que es lo raro Porque Claro Yo me conozco eso De que Te das la llave Cuando viene aquí a tu casa Pero el tío ha venido Y se ha ido Sin darme la llave Se lo habrá olvidado Al muchacho Se lo habrá olvidado Puede ser Pero para qué No, no, no En el vanilla No sé si aquí Sí Pero aquí Debería de ir Bueno Lo iremos descubriendo ¿Vale? Mañana hacemos directo Más o menos a la misma hora Más o menos no, seguro Pero Bueno Voy a despedir el vídeo de YouTube Y ahora seguimos Vemos las capturas y eso Y hacemos una pequeña raya A alguien que esté haciendo Stardew también Y así Pues vamos apoyando A la comunidad Poquito a poco ¿Vale? Lo dicho A la gente de YouTube Muchísimas gracias Si habéis llegado hasta aquí En el vídeo Se agradece un montón Si le dais un like Si os suscribís Y Y nada Que muchísimas gracias Abajo en la descripción Están todas mis redes sociales Por si queréis interactuar Conmigo En Twitch En directo Si queréis saber el horario Está en el canal de Discord Y también en Twitter Así que Lo dicho Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Chao